Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 341. Según lo que quieres decir, si nos pides que salgamos, debemos salir. El hombre que sostenía la espada se burló. Su excelencia tiene algo de fuerza, pero le aconsejo que también se vaya de aquí. Nunca ponemos un pie en el mundo, y no nos conocemos. Su excelencia, por favor no busque problemas. Kiffen se rió, dejó de lado la etiqueta en su mano y ya no dijo cortésmente. Ustedes dos tienen un entrenamiento de ki de tercer nivel y un entrenamiento de ki de segundo nivel. Acabas de entrar en el mundo de la práctica. No tienes las habilidades, pero eres realmente bueno en eso. ¿Puedes ver nuestro nivel de cultivo? El hombre que sostenía la espada y el otro hombre en el segundo nivel de práctica de ki se congelaron y dijeron en estado de shock. La otra parte puede ver su nivel de cultivo y parece ser muy desdeñoso. Parece que el nivel de cultivo es más alto que el de ellos, al menos es un maestro en la etapa inicial o incluso en la etapa intermedia del entrenamiento de ki. ¿Qué difícil es esto? Dijo Kiffen con desdén, y luego tomó la espada larga roja detrás de su espalda, la insertó en el suelo y preguntó. ¿Conoces esta espada? El hombre con la espada siguió la mirada de Kiffen. Al momento siguiente, se sorprendió y gritó directamente. ¿Por qué está la espada roja en tu mano? ¿Quién eres tú? El otro hombre también sacó su espada larga y señaló a Kiffen. No te emociones, y mucho menos apúntame con tu espada. Ustedes dos no son mis oponentes, y no estoy aquí para encontrar la diferencia, dijo Kiffen con mano severa, ve e informa a tu maestro, quiero verlo. Hermano, por favor informa al maestro, lo estoy mirando aquí. Obviamente, este mayor sabe que no es el oponente de Kiffen, por lo que mira aquí primero. Por supuesto, la otra parte no se atreve a actuar precipitadamente. Este no es el mundo secular, sino Shushan. El hombre en el segundo piso de entrenamiento de Ki entró corriendo de inmediato. No pasó mucho tiempo para que otras cuatro personas salieran. El jefe era un anciano de la misma edad que Kiao Bei Kiao. Se le había caído el cabello, pero su barba era mucha, Kiffen go después de Cie Sweeping, supo de inmediato su base de cultivo, construyendo el cuarto sótano, es decir, recién ingresando a la etapa intermedia del edificio de cimientos. En el lado derecho del anciano, hay un hombre con cara de carácter chino. En la última etapa del octavo nivel de entrenamiento Ki, pertenece al mismo nivel que Kiffen. Luego, en el lado izquierdo, hay una mujer que se ve bastante bien. Los ojos y los rasgos faciales de Danfeng son todos estándar, pero se ve un poco fría y no permite que nadie entre. Ella está practicando Ki en el sexto nivel. El que estaba parado al final era el discípulo de Kilianki de segundo nivel que entró para informar antes. Tan pronto como salieron los tres, Kiffen sintió muy poca presión. ¿Estás atacando a mi Jinmen? El hombre con cara de carácter chino parado al lado derecho del anciano miró a Kiffen y preguntó. Hermano mayor, no preguntes esto primero, mira la espada a su lado. El discípulo que sostiene la espada de tercer nivel guardó la espada larga en su mano y miró al hermano mayor. Obviamente, a excepción del hermano mayor que miraba fijamente a Kiffen al principio, tanto el anciano como la mujer notaron la espada al lado de Kiffen. Antes de que el hermano mayor pudiera hablar, el anciano dijo directamente. Pequeño amigo, esta espada pertenece a mi secta Jin. ¿Dónde lo obtuviste? Viejo Tao, ¿cómo salió esta espada de tu secta Jin? ¿No lo sabes tú mismo? Kiffen está desconcertado, Shu Taiwán debería ser de su secta Jin, porque ellos mismos ni siquiera lo saben. Ten cuidado cuando hablas, y no me culpes si te atreves a decir tonterías. El hermano mayor dio un paso adelante y dijo con un impulso convincente. Este forastero se atrevió a llamarlo maestro, fue muy descortés. Kiffen se encogió de hombros con indiferencia, lo que significaba que la Ozi no te tenía miedo. El anciano no estaba enojado y dijo con calma, por favor, hágamelo saber. Kiffen estaba satisfecho con su actitud, por lo que dijo, esta espada debería ser sacada por ti, Jin Men Shu, demasiado tarde, y luego fue arrebatada por la potencia imperial local en Digo. Hasta donde yo sé, Shu es demasiado tarde. ¿No está muerto, no está en tu secta Jin? Efectivamente, esta bestia lo hizo. Pensé que la espada rota roja había estado en la secta Jin. Resultó ser eliminado por esta bestia. Hermano mayor dijo enojado. La cara de Little Junior Sister también cambió, pero no habló. En este momento, el anciano miró a Kiffen y dijo, parece que tuvimos un malentendido en este momento, mi pequeño amigo, por favor. Kiffen no tenía miedo de que estas personas hicieran trampa y entró directamente. Cuando todos entraron en la brecha de la formación, todo aquí volvió a estar en calma, como si nada fuera normal. Hay una cueva dentro de la formación. Hay un templo taoísta en él, que es mucho más grande que el de Kiffen. Aquí hay una vista subjetiva, el resto son habitaciones y hay un pabellón de escritura budista. En este templo taoísta, Kiffen lo miró casualmente. Solo había una docena de personas. Se estima que solo hay tantas personas en toda la puerta Jin. El aura en él es relativamente fuerte, pero está muy por detrás del pequeño mundo. No esperaba que este mundo realmente tuviera una puerta al mundo. Pensé que no hay nadie sobre el cultivo de inmortales en este mundo. Exclamó Kiffen. Los amigos de Tao no hacen afirmaciones falsas. Solo somos cultivadores. No nos atrevemos a pensar en cosas como el cultivo inmortal. Después de saber que tuvo un malentendido con Kiffen, se hizo amigo de Tao, aunque no podía ver el nivel de cultivo del otro. Pero sabía que este forastero también había practicado, de lo contrario sería imposible tocar su guardia. Parece que tu herencia es la misma, Kiffen sonrió y siguió al anciano al templo taoísta. Ustedes. El hermano mayor estaba tan enojado que no podía hablar, y la hermana pequeña del costado lo consoló. Hermano, a juzgar por las palabras y los hechos de la persona, hay algunos antecedentes, también podríamos entrar y echar un vistazo. La hermana mayor tiene razón. Apenas ponemos un pie en el mundo, y deberíamos aprender algunas cosas externas de esta persona. El hermano mayor asintió y entró en el templo taoísta con la hermana menor. Pequeños amigos, por favor, siéntense, el anciano extendió la mano e hizo un gesto de favor. Kiffen dijo después de sentarse. Puedes llamarme maestro de la secta Jin. Al lado de Kiffen. Maestro Jin, ¿eres la única puerta oculta en el mundo en la montaña Shu? Dado que Kiffen abrió esta nueva puerta y vio a los cultivadores inmortales además de Eli Kiao Bei Kiao, es natural ser claro. Ja 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 kishiao you bromeó, soy una puerta oculta, en el mejor de los casos, es un legado del taoísmo. Aquí vivo siguiendo los pasos de mis antepasados. La secta maestra Jin se rió burlonamente. Kiffen frunció el ceño y preguntó. Si incluso el maestro Jin no es una puerta oculta, ¿qué es una puerta oculta? ¿No hay una puerta oculta en este mundo? Notan. El maestro de la secta Jin de repente se puso serio y dijo solemnemente. Hay muchos practicantes poderosos en la puerta oculta. Aunque no sé mucho al respecto, sé que hay una verdadera puerta oculta en la montaña Shu. Hay muchos dentro. Maestría. Kiffen se sobresaltó e inmediatamente preguntó. Entonces, ¿he estado en Shushan durante tanto tiempo, por qué solo encontré tu lugar y no la puerta oculta? Es raro si puedes encontrarlo. Incluso mi maestro no puede encontrarlo. Si puedes encontrarlo, ¿cómo puede llamarse una puerta oculta? El hermano mayor ya no puede escuchar. El forastero parece no saber nada. Si la puerta escondida es tan fácil de encontrar, ¿todavía se la llama puerta oculta? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 342 Tuétano espiritual y noticias de la puerta oculta. Kiffen no se enojó por las palabras de la cara del personaje nacional. De hecho, lo que dijo tiene sentido. Si es tan fácil de encontrar, entonces no es una puerta oculta. El maestro de la secta yin, ¿hay alguna forma de encontrar la puerta oculta? Kiffen apretó los puños contra el maestro de la secta yin. Mientras encuentre la puerta oculta, los recursos de cultivo definitivamente no son comparables con los del mundo exterior, por lo que puede mejorar rápidamente su cultivo. Pequeño amigo Ki, he vivido aquí durante 123 años, y salí al mundo exterior solo 5 veces en total. En estas 5 veces, también traté de encontrar la puerta oculta de Shusan, pero aún fue en vano, pero puedo estar seguro de que Shusan definitivamente hay una puerta oculta, porque esto está registrado por el maestro de mi maestro, y no hay absolutamente nada. Mal con eso. Después de que el maestro de la secta yin dijo esto, comenzó a cambiar de tema. No hay necesidad de hablar sobre la puerta oculta. Esta vez, Xiaojouki puede encontrarme y encontrar la espada rota roja de mi yin secta, lo que significa que estás con nosotros yin. La puerta está destinada. Yuangui, ve a buscar una gota de esencia espiritual y dásela a Xiaojouki. El maestro de la secta yin le ordenó a Wazirian que consiguiera algo. La cara de Liu Yuangui cambió cuando escuchó las palabras e inmediatamente dijo, Maestro, incluso una gota de esencia espiritual es incalculable. ¿Lo enviaste así? No hay necesidad de decir más, ve a buscarlo. El tono del maestro de la secta yin aumentó un poco. Maestro, piensa con cuidado. Liu Yuangui dijo de mala gana. Hermano, si continúas hablando, el maestro no estará contento, te acompañaré para tomarlo. La hermana menor se puso de pie y ayudó al hermano mayor Liu Yuangui a levantarse. Liu Yuangui no tuvo más remedio que salir del templo taoísta y conseguir los espíritus para Kifeng. Kifeng no es un bollo de tierra. Él naturalmente sabe lo que es la médula espiritual. Esto es algo bueno que puede aumentar en gran medida el nivel de cultivo. En cierto modo, es mejor que la piedra espiritual, pero solo hay una gota. No se sorprenda, Xiaoyouki, incluso yo tengo solo 5 gotas de médula espiritual, y ahora no puedo encontrar la médula espiritual, incluso si hay una, se la llevó la puerta oculta. Liu Yuangui suspiró. También es muy impotente. Kifeng dijo cortésmente. El maestro de secta yin bromeó, originalmente vine aquí para devolver el arma espiritual, y luego quería ver si hay cultivadores inmortales en este mundo además de mí. Nunca pensé que realmente los hubiera. Al escuchar a Kifeng hablar sobre esto, el maestro de la secta yin preguntó con asombro. ¿No es Xiaoyouki de una familia de cultivadores, o de alguna herencia? Por cierto, no sé cómo es Xiaoyouki, ¿por qué no puedo decirlo? Lea más arroba mudlmation.com. Es raro si puedes verlo. Kifeng dijo con desprecio en su corazón que su técnica de cultivo no es una técnica normal. Ocultar la base de cultivo es la más básica. Incluso si el mundo tiene un escenario de elixir dorado, no se puede ver. ¿Cuál es su base de cultivo actual? Mi maestro me llevó a la práctica del taoísmo desde que era un niño, y se considera que he heredado algún tipo de herencia, pero en mi impresión, no hay otros cultivadores inmortales en este mundo. Después de que mi maestro se sentó, solo me dejé con vida hasta hoy. Solo entonces supe que parezco una rana en el fondo del pozo. Kifeng dijo sus verdaderos pensamientos. Ya sea en la vida anterior o en esta vida, pensó que él era el único que podía cultivar inmortales. No fue hasta la aparición de Kiaobei Kiao que sintió que el mundo no era tan simple. Puede haber muchas personas como Xiaoyouki en este mundo que piensan que son los únicos que se han embarcado en este camino de cultivo, pero no necesariamente. Hay muchas puertas escondidas y familias escondidas en este mundo, pero nunca ponen un pie en el mundo, aunque pongan un pie en el mundo. También son extremadamente discretos y casi nadie puede encontrar su existencia. El maestro de la secta Jin se tocó la barba en la barbilla y luego dijo. Este mundo está cambiando demasiado rápido. Si practicas afuera, afectará a Raoshin, y el mundo de hoy ya es un mundo de personas supernormales, entre las cuales la fuerza del poder superior es más fuerte que la mía. Hay muchas cosas, a menos que alguien de la puerta oculta actúe, de lo contrario, este mundo sigue siendo un mundo de personas supernormales. Para la potencia de nivel superior que el maestro de la secta Jin dijo que es mejor que él, Kifen cree profundamente que, independientemente de que la base de cultivo principal de la secta Jin esté construyendo el cuarto piso, solo tome el Kifen actual, solo confiando en la base de cultivo. Derrota al maestro de la secta Jin. Sí, en la última etapa del octavo nivel de entrenamiento Ki, derrotó al cuarto nivel del edificio base. Esto suena ridículo, pero de hecho es cierto. Este maestro de la secta Jin es, en el mejor de los casos, un poco más fuerte que Kiao Bei Kiao en el período de fundación, y solo un poco. Kifen y Jin Secle Master hablaron durante mucho tiempo de manera simple. Kifen aprendió sobre las personas que se cultivan como Jin Secle Master, la peculiaridad es simplemente insípida para ellos, y algunas personas ni siquiera tienen peculiaridad, solo pura práctica. Las personas como Kifen, que no solo son fuertes en peculiaridad, sino también fuertes en cultivo, son únicas en este mundo. Por supuesto, Kifen también mostró su nivel de cultivo frente al maestro de la familia Jin. El maestro de la familia Jin estaba sorprendido e inexplicable. El maestro de Kifen debería haber desaparecido muy temprano, dejándolo solo en el mundo secular y viviendo en el mundo superordinario. Al mismo tiempo, es un genio poder cultivar hasta la octava etapa del entrenamiento de Ki en tales circunstancias. Incluso si su discípulo mayor, Liu Zhuangui, ahora tiene 25 años, ha estado practicando con él desde que era un niño, y solo puede practicar hasta este punto, mientras que Kifen tiene solo unos pocos años, y parece que ni siquiera ha cumplido los 18 años. Después de mucho hablar, Kifen ya entendió el sistema y la distribución de cultivadores en este mundo. En resumen, no puede ver a la gente de la familia oculta y la gente de la familia oculta, a menos que se encuentren en el mundo secular. Con su base de cultivo actual, es imposible encontrar la puerta oculta. En este momento, Liu Zhuangui entró con una botella de porcelana y le entregó la botella de porcelana al maestro Jin. Kifen, maestro, traje las cosas. Buen trabajo, el maestro de la secta Jin sonrió, luego se levantó y le entregó la botella de porcelana a Kifen, te doy esto, gracias por encontrar la espada roja para mí. Kifen se puso de pie de inmediato, su conciencia espiritual barrió la botella de porcelana y una gota de aguacían quedó en silencio en el fondo de la botella. Kifen sabía que esta era la esencia. Gracias maestro de la secta Jin. Kifen aceptó la sincera gratitud del jarrón de porcelana y, al mismo tiempo, le devolvió la espada rota roja al maestro de la secta Jin, que se consideró un buen destino. U, al ver que Kifen había obtenido el espíritu, Liu Zhuangui resopló suavemente, aunque fue sutil, Kifen y el maestro de la secta Jin todavía lo escucharon. El maestro de la secta Jin no culpó a Liu Zhuangui cara a cara, sino a Kifen eufemísticamente. Pequeño amigo Ki, aunque no soy una puerta oculta aquí, nunca se ha ido. He sido un extraño, por lo que no es muy conveniente quedarse aquí toda la noche. Esto significaba que era una persecución. Kifen juntó los puños y dijo, gracias por el anfitrión de Jinmen. He ganado mucho hoy y me voy. Te enviaré. El maestro de la secta Jin dijo cortésmente. Lord Jin sect quédate, y esta hermana menor me enviará. Kifen sonrió y luego miró a la hermana menor que estaba parada a un lado. Hia Yu, envía un regalo a Xiao Yu Qi. El maestro de la secta Jin asintió con la cabeza a la hermana menor Tom Hia Yu, expresando su acquiescencia. Tom Hia Yu miró a Kifen con un poco de extrañeza, y fue aún más extraño como su maestro aceptaría dejarla enviar al forastero. El maestro de secta Jin sabe que es bueno tratar con genios como Kifen. Incluso Liu Zhuangui no es tan bueno como Kifen. La brecha es un poco grande. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 343. Cultivo. Maestría. Liu Zhuangui miró desconcertado al maestro de secta Jin. Creo que también deberías salir y dar un paseo por el mundo secular. Tu visión es demasiado estrecha. Puedes aprender algo útil afuera. A partir de mañana, puedes salir solo a la carretera. El maestro de la secta Jin se volvió hacia sí mismo después de hablar. Caminó hacia la habitación sin prestar atención a la expresión de Liu Zhuangui. Liu Zhuangui estaba estupefacto. Una vez quiso sacar a su hermana menor y su maestro lo detuvo. No lo dejó ir. Hoy accedió a salir de la montaña, pero solo se le permitió salir solo. ¿Qué pasa? ¿Es por este forastero? ¿Tu nombre es Jiayu? Kifen llegó a la puerta pero no salió directamente, sino que le preguntó a la hermana menor a su alrededor. ¿Tiene algo que ver contigo? Ton Jiayu dijo con frialdad y no tenía la intención de hablar con Kifen. Kifen sonrió y preguntó. Hermana Jiayu, deje un número de teléfono móvil o una cuenta de WeChat está bien. Ton Jiayu miró a Kifen como un tonto. ¿No hay un teléfono fijo aquí? ¿Dónde está el teléfono móvil? Kifen se quedó atónito por un momento. En realidad ignoró este asunto. Aunque la puerta allí no es una puerta oculta, también está aislada del mundo. Básicamente, se conoce poca información del mundo exterior, así que puedes escuchar la radio como máximo. Este es mi número de teléfono móvil. Llámame si tienes algo que hacer. Kifen levantó la mano y sacó un papel y un bolígrafo, anotó su número internacional y se lo entregó a Ton Jiayu. Ton Jiayu no extendió la mano para recogerlo, pero la voz de su maestro vino del templo taoísta, Jiayu. Ton Jiayu aceptó infelizmente el número de teléfono dejado por Kifen. Cuando Kifen vio que Ton Jiayu guardó el número de teléfono, dio un paso adelante hacia el mundo exterior. Al mismo tiempo, dijo, entonces, hermana Jiayu, habrá un periodo más tarde. Maldición. Ton Jiayu miró a Kifen, que desapareció ante sus ojos, le picaban los dientes. Después de que Kifen dejó Jinmen, se convirtió en aire y desapareció en su lugar. Quería volver para ver cómo era la práctica de Kiaobei Kiao. En cuanto a la puerta oculta en Shusan, Kifen no planeó buscarla más, porque su nivel de cultivo no era suficiente en este momento. Deja que encuentre la puerta oculta. Cuando Kifen regresó, Kiaobei Kiao estaba practicando Kian Zhuanguhue. Sin embargo, Kiaobei Kiao no se dio cuenta de que Kifen había regresado durante su entrenamiento de nivel profundo. En este momento, el nivel de cultivo de Kiaobei Kiao se ha reducido al tercer nivel de entrenamiento de Ki. Continúe aterrizando la base de reparación. Todos estos son fenómenos normales. La mil trascendencia de los antiguos es hacer que Kiaobei Kiao se reconstruya, reduzca la base de cultivo a cero y haga que su fuerza sea cada vez más fuerte, no una fuerza virtual. Lea más arroba mudlmation.com. Kifen no perturbó la práctica de Kiaobei Kiao. Regresó a la habitación y cerró la puerta, y luego usó los 10,000 puntos de ahorro para sacar una lotería, y los cambió por muchas píldoras de entrenamiento Ki. Al final, Kifen sacó la médula espiritual que le dio el maestro de la secta yin, envolvió la gota de médula espiritual con aire y luego la envió a la boca. Un poder espiritual violento instantáneamente llenó el cuerpo de Kifen. Kifen no tuvo tiempo de pensar en sentarse con las piernas cruzadas y, al mismo tiempo, abrió la boca para tragar una píldora Ki y comenzó a practicar. Bajo la operación de Kian Zhuangue, el poder espiritual en el cuerpo de Kifen se transformó instantáneamente en una base de cultivo y su fuerza aumentó. El aura delgada a su alrededor también comenzó a converger aquí. Con la abundancia de aura, Kifen entró por completo en un estado de cultivo desinteresado. Al mismo tiempo, en cierto lugar de Wasan, no hay humanos ni rastros de vida, pero dentro de cierto límite cero, hay otra cueva. En este momento, dentro de este punto límite cero, hay otro mundo. En este mundo está la puerta oculta que dijo el maestro de la secta yin, la verdadera puerta oculta en Wasan. Yo he yao, ve y mira qué está pasando afuera, siento que hay un problema con la energía espiritual en la secta. En la enorme sala, una mujer de mediana edad estaba sentada en el futón, cerrando los ojos y practicando. Ella es la líder contemporánea de la puerta oculta de Wasan, Wang y Anjun. Sí. Una mujer se acercó desde un lado, sus cejas eran claras, su nariz era alta, como un hada en un pergamino, tal vez a los ojos de los mortales, esta es un hada. Su nombre es Li Yueyao. Después de escuchar lo que dijo el maestro, salió de la habitación. En ese momento, se encontró con un hombre que tenía las cejas muy finas y parecía normal. Sus labios también eran muy delgados. Además de eso, tenía un par de cejas. Ojos triangulares, estos ojos arruinan la belleza general. Hermana Yueyao, ¿a dónde vas con tanta prisa? Preguntó el hombre con una sonrisa. Li Yueyao miró fijamente al hombre y dijo en un tono monótono. Hermano Mayor Ki, el jefe me ha pedido que observe el movimiento repentino de la energía espiritual, así que no hablaré mucho contigo. Así que ese es el caso, la hermana menor, por favor. El hermano mayor Ki miró la espalda de Li Yueyao, un rastro de codicia brilló en sus ojos, pero rápidamente desapareció de sus ojos. No es la primera vez que Li Yueyao abandona la secta. Aunque se dice que son puertas ocultas, las personas en puertas ocultas necesitan obtener el consentimiento de la cabeza además de poner un pie en el mundo, y no serán criticados cuando suelen pasar el rato cerca de Wasan. Debido a que todas las personas en la puerta oculta pueden ocultarse, aunque este hechizo es relativamente bajo, es suficiente para ocultarlo de la gente común que viene a viajar. Después de que Li Yueyao abrió la guardia de la secta, desapareció y se alejó flotando. Al comienzo de su noveno nivel de entrenamiento Ki, aunque no sabía volar, planear era muy fácil para ella. Hay muchas personas que vienen a visitar Wasan esta temporada. Hay gente de todos los países del mundo, pero la mayoría son chinos. Debido a la gran población de China, muchas personas no tienen la oportunidad de visitar estos lugares de interés. Una vez que es la fiesta, es una escena llena de gente. Aunque las precauciones se han tomado bien para los acantilados de Wasan, algunas personas todavía se sienten preocupadas porque la montaña es demasiado alta. De pie en el pico de una montaña en algún lugar, Li Yueyao sintió cuidadosamente la dirección de la energía espiritual a su alrededor. Aunque era sutil, todavía podía sentirlo. Wasan tiene auras, pero la mayoría de ellas están en la secta, donde existe una matriz de bloqueo espiritual de larga data, que simplemente bloquea el aura de Wasan y la usa para el cultivo de los discípulos en la secta. Pero debido al largo tiempo, Spirit Locking Array se ha vuelto un poco inestable, y el aura se filtra de vez en cuando, pero la dirección del aura aún gira alrededor de la puerta oculta de Wasan. No sé por qué en estos días, esta aura inmutable ha comenzado a cambiar, por lo que la cabeza Wanianyun lo sintió por primera vez. Pensé que era una ilusión, pero después de unos días, esta aura se mueve cada vez con más frecuencia. Significa que el mundo exterior ha cambiado. Li Yueyao miró los pasillos llenos de turistas con algunos dolores de cabeza. Podría encontrar fácilmente la dirección de la energía espiritual, pero esta temporada no tiene nada que hacer. Si puede exponerse, no tendrá que trabajar tanto, puede directamente caminar entre turistas. Sin embargo, esto no es realista. Su apariencia es diferente a la de las celebridades de Internet en el mundo. No importa cuán hermosa sea una celebridad de Internet, carece de encanto. Se ha cultivado durante muchos años y su temperamento ha superado a la gente común por docenas de veces, o incluso cientos. Veces. Si aparece precipitadamente, definitivamente lo volverán loco y luego lo subirán a Internet, así como a las principales aplicaciones, como cierta mano, cierto tono, cierta estación B. Todo es posible, y esta es también la regla establecida por el jefe Wanianyun, no tocar a los mortales, y mucho menos aparecer frente a los mortales, a menos que estén disfrazados. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 344 Puerta Oculta de Wasan. Liyue Yao solo pudo pasar por algunos frentes inclinados, y le tomó un tiempo evitar a la multitud. En este momento, el aura se volvió más y más fuerte. Kiaobei Kiao abrió los ojos de repente y miró su cuerpo con incredulidad. Una ligera capa de suciedad apareció en su cuerpo, lo que indica que había impurezas en su cuerpo que no se habían descargado, pero ahora se descargó nuevamente. Debes saber que ya había drenado la tierra una vez cuando estaba construyendo los cimientos, y ahora ha cambiado el método de cultivo, y después de que se comprimió la base de cultivo, solo ahora ha practicado realmente el Kian Zwangu Jue. Ya estaba en el primer nivel de construcción de cimientos, pero ahora ha retrocedido directamente al cuarto nivel de entrenamiento de Ki. Acaba de entrar en la etapa intermedia del entrenamiento de Ki. Tal vez nadie lo crea. Y ahora su conciencia espiritual no ha disminuido, sino que ha aumentado. Barrer. Puede llegar a unos 13 metros más adelante. Después de ir al polvo, el cuerpo de Kiaobei Kiao estaba un poco más limpio y rápidamente se puso una nueva túnica taoísta. En este momento, sintió que era más joven, probablemente debido a la técnica de cultivo. Es algo bueno, mi viejo Kiao también tiene esta oportunidad. Kiaobei Kiao dijo con emoción. Originalmente, todavía estaba trabajando duro para construir una base, pero debido a una experiencia laboral, fortaleció a una persona que desafía al cielo como Kifen. Sintió que Kifen no era una cosa en la piscina y, al final, sólo pasó mucho tiempo antes de que se elevara hacia el cielo. La conciencia divina se extendió por el templo taoísta y Kiaobei Kiao se dio cuenta de que Kifen estaba practicando. Cuando vio el movimiento de la práctica de Kifen, también se sorprendió. Los rastros de energía espiritual y niebla blanca estaban casi formando sustancia. Se puede ver que Kifen el horror del cultivo es que no tuvo tal horror en su cultivo durante miles de años. La aptitud de Kifen es de hecho mejor que Kiaobei Kiao, y no es un poco buena, pero el fenómeno del ki espiritual que se vuelve sedoso no se debe a estas razones, sino a la esencia espiritual y la píldora ki. Kiaobei Kiao respiró hondo y salió del templo taoísta. Llegó a la plataforma de descanso a sólo una docena de metros frente a él, mirando el cielo azul, un poco fascinado. ¿Quién está aquí? Al momento siguiente, Kiaobei Kiao sintió las fluctuaciones a su alrededor y su conciencia desapareció de inmediato. Luego encontró una figura vaga, pero no mostró su cuerpo real, por lo que no sabía quién era. Liyue Kiao se sorprendió. Sintió que la energía espiritual fluctúa mucho aquí, así que vino a echar un vistazo. ¿Quién sabía que había una plataforma concava en la montaña? Un templo taoísta se alzaba en silencio aquí. Lo que la sorprendió aún más fue que hay personas viviendo en este templo taoísta, y él todavía es un anciano de 60 y 70 años. Muéstrame, te he encontrado, dijo Kiaobei Kiao con indiferencia, y eliminó a Budach en el mismo tiempo. Lea más arroba mudlmation punto com. La figura de Liyue Kiao apareció de repente, de pie a una docena de metros del puente Kiaobei, y luego dijo con voz plana. ¿Quién eres, este templo taoísta es tuyo? Kiaobei Kiao vio que era una mujer, y que era tan hermosa, pero no podía ver el cultivo de esta mujer, y ni siquiera podía sentir las fluctuaciones peculiares. Respóndeme primero, ¿quién eres? Kiaobei Kiao no le contó a Liyue Yao sobre el taoísmo aquí. Este es el sitio del maestro Kifen. ¿Cómo podía decir tonterías? Liyue Yao frunció el ceño ligeramente. Este anciano obviamente era un monje y ya había alcanzado la etapa intermedia del entrenamiento de Ki. Aunque su aura era un poco inestable, de acuerdo con la fluctuación de su cuerpo, la fuerza de este anciano de entrenamiento Ki de cuarto nivel no era débil. Pero ella estaba sorprendida. Washan debería tener solo una puerta oculta, la puerta oculta donde está ella. Entonces, ¿cuándo salió este templo taoísta? No puedo decirte de dónde vengo. Solo me ordenaron venir e investigar. No esperaba encontrarte. Al ver que Liyue Yao no podía preguntar nada, quería irse. Solo regresa e informa el incidente al jefe. En cuanto a otras cosas, ella no tiene que preocuparse por eso, la cabeza tiene su propia decisión. ¿Eres un cultivador? Kiao Bei Kiao preguntó tentativamente. Podía sentir la energía espiritual en esta mujer, pero no podía sentir las fluctuaciones peculiares, lo que significaba que esta mujer probablemente era como él, una cultivadora. ¿Cultivador? Liyue Yao se burló. ¿Eres un entrenamiento de Ki de cuarto nivel y te avergüenza decir que eres un cultivador? Dao Tao desafía al cielo, y por encima de Tao es inmortal, ¿por qué no puede llamarse Shiuxian? En este momento, Kifen salió del templo taoísta. Aunque su tono era claro, estaba extremadamente sorprendido en su corazón. Porque la mujer frente a ella no solo es hermosa, sino que su nivel de cultivo está en el noveno nivel, que es exactamente el mismo reino que él ahora. Debes saber que ha comido algunos espíritus y píldoras de entrenamiento Ki en estos días en el retiro, y su nivel de cultivo ha llegado al noveno nivel de entrenamiento Ki, pero de repente apareció que el nivel de cultivo de la mujer es muy alto. ¿Alguien más? Liyue Yao se sorprendió más esta vez. No prestó atención a la apariencia de Kifen en absoluto. Si sabes que tiene nueve niveles de entrenamiento Ki, sabe que hay insectos volando por aquí, pero uno tan grande. Ella no había notado a la persona por un tiempo, lo que demuestra cuán poderosa es esta persona. Lo más importante es que no podía ver claramente el nivel de cultivo de Kifen, y parecía que no podía ver a través de él, pero Liyue Yao sabía que Kifen aún no había construido los cimientos, porque el aura de los monjes durante el período de la fundación fluctuó de manera diferente. Hermano, me siento mejor ahora que antes. Kiaobei Kiao vio a Kifen salir de la aduana y se acercó emocionado. ¿Lo llamas hermano? Liyue Yao estaba estupefacto. Un hombre de 60 o 70 años en realidad llamó a un joven que parecía tener solo 20 años. ¿Qué tipo de antigüedad debería ser esta? De acuerdo con el entorno de cultivo actual, cuanto más antiguo, más antiguo es el cultivo. Cuanto más alto sea, aunque aún necesita ver sus calificaciones y recursos de cultivo, es imposible que un adolescente sea mayor. ¿Hay algún problema? Kifen sonrió, luego dio un paso adelante y miró a Liyue Yao. Si no me equivoqué, ¿deberías ser de la puerta oculta de Wasan? Una intención asesina brilló en los ojos de Liyue Yao cuando escuchó las palabras, su tono de repente se volvió frío y dijo. Aunque no sé de dónde vienen ustedes dos, la puerta oculta no se puede filtrar al mundo común. Esta es la regla durante miles de años. Ahora que has adivinado mi origen, solo puedes morir. ¿Y qué, ella es de la puerta oculta? Kiaobei Kiao abrió mucho la boca. Naturalmente, sabía sobre la puerta oculta. Era una leyenda. Cuando era joven, también viajó al norte y al sur de Dachuan, pero había algunas señales de la puerta oculta. No puedo encontrarlo, ni siquiera grabarlo. Ahora tiene 70 y 80 años, en realidad vio al verdadero portero oculto, la puerta oculta, en la leyenda, hay una existencia por encima del escenario de la fundación, y se dice que hace mucho que se extinguió en el mundo. Kifen ignoró a Kiaobei Kiao, que estaba en estado de shock, pero miró a Liyue Yao y dijo. ¿Crees que la puerta oculta es muy misteriosa? También soy un cultivador, por lo que naturalmente puedo saber sobre la puerta oculta, pero no he estado allí, solo porque supuse que pertenecías a la puerta oculta, entonces quieres matarnos. Liyue Yao se ahogó repentinamente con las palabras de Kifen, si, la otra parte parecía haber conocido la puerta oculta, pero él no había estado allí y era imposible encontrar su puerta oculta en el monte Hua, por lo que no eran culpables. Todo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 345 ¿Quién te dio la confianza? Son solo dos cultivadores casuales en el mundo secular. Se atreven a hablar así con la hermana menor Jue Yao. Incluso si la hermana menor Jue Yao no te mata, te mataré. En este momento, una voz vino desde la distancia y una figura cayó frente a Liyue Yao. Hermano Ki, ¿por qué estás aquí? El jefe solo me pidió que saliera. Liyue Yao estaba un poco asustado. Realmente no quería matar a Kifen y Kiaobei Kiao. También fue para asustar a estos dos tipos ignorantes, que sabían que el hermano Ki llegó en este momento. Hermana Jue Yao, le pedí instrucciones al jefe y ella accede a salir. El hermano mayor Ki sonrió a Liyue Yao, luego miró a Kifen y Kiaobei Kiao y dijo, ustedes dos se instalaron en privado en mi sitio de Huasan. Templo taoísta, y ya sé dónde está mi puerta oculta. Para evitar que las cosas de la puerta oculta fluyan hacia el mundo, hoy estoy aquí para castigarlos a ustedes dos. No me culpes, solo puedes culparte por no tener ojos. Hermano mayor Ki, no tenemos motivos para matarlos. ¿Qué pasa con eso? Regresemos e informemos al jefe. Liyue Yao no puede ver la sangre. Ha vivido en la puerta escondida durante más de 20 años y nunca ha matado a nadie. Esto es lo que pasó hoy. Para decirlo sin rodeos, todo fue por su culpa, por lo que ahora ella era muy culpable. Cuando este hombre se acercó, Kifen conocía la base de cultivo del oponente y construyó el segundo piso. Si este tipo de fuerza es realmente muy fuerte en el mundo ordinario, puede clasificarse como una potencia a nivel de Dios. Pero no es suficiente para él. Su edificio de nueve sótanos no está construido. Kifen puede confiar completamente en su cultivo para matar a este tipo, no necesita ninguna peculiaridad. Pero hoy, Kifen realmente quiere intentar usar su peculiaridad para matar a este tipo que construyó el segundo piso. Hermana Yue Yao, da un paso atrás, lo voy a hacer. El hermano mayor Ki no escuchó las palabras de Liyue Yao y estaba listo para hacerlo. Justo cuando Liyue Yao iba a continuar persuadiendo, Kifen habló. Eres un monje que construye el sótano en el segundo piso, ¿quién puede matarme con tu confianza? Kiao Bei Kiao en realidad estaba un poco nervioso, porque no solo no podía ver la base de cultivo de Liyue Yao, sino también la base de cultivo del hermano mayor Ki. Pero sabía que este tipo llamado hermano mayor Ki definitivamente era mejor que esa chica. De lo contrario, ¿cómo podría ser un hermano mayor? Ahora Kifen le dice a la base de cultivo del hermano mayor Ki construye el segundo piso, que es más fuerte que cuando no cambió la práctica antes. Sin embargo, Kifen no es una persona común. Con la doble peculiaridad y el octavo nivel de entrenamiento de Ki, es posible que ya sea el noveno nivel de entrenamiento de Ki. De acuerdo con las palabras anteriores de Kifen, puede matar fácilmente en el octavo nivel de entrenamiento de Ki. Si moría, construía el primer piso, por lo que aunque el hermano mayor Ki estaba construyendo el segundo piso, no era necesariamente muy fuerte. ¿Puedes ver mi nivel de cultivo? El rostro del hermano mayor Ki cambió ligeramente y su sentido espiritual recorrió el cuerpo de Kifen. Al momento siguiente, estaba un poco incómodo porque no podía ver el nivel de cultivo de Kifen en absoluto. Lea más arroba mudlnation.com. A los ojos del monje, mientras la base de cultivo no sea visible, sólo hay dos posibilidades. La primera es que la fuerza del oponente es mucho mayor que la tuya, o es superior a ti, y la segunda es tener una base de cultivo oculta. Nadie puede husmear. El tono antes de esta reparación suelta era tan arrogante, por lo que podría ser el primero, más fuerte que él. Pero no debería, y es imposible. ¿Cómo podría un cultivador casual ser más fuerte que él? Venía de una puerta oculta y no era comparable a algunos recursos basura en el mundo secular. A menos que este tipo tenga un gran secreto en su cuerpo, puede ser más fuerte que él. Pensando en esto, el hermano mayor Ki se calmó, levantó su mano derecha y una espada larga Cian cayó en su mano, no intentes hablar, ¿tienes alguna última palabra? Kiaobei Kiao retrocedió unos pasos y supo que Kifen estaba a punto de hacerlo. Así es, Kifen no se molestó en decir tonterías con él, el palo de Thor en su mano apareció de repente, y cuando hizo rodar un trueno, lo estrelló contra el hermano mayor Ki. Lei Shiu, tú eres Lei Shiu. La cara del hermano mayor Ki cambió drásticamente, y rápidamente midió su cuerpo y se hizo a un lado. El ataque de Kifen cayó, y un barranco de tres metros de largo y varios metros de profundidad apareció en el suelo al instante. Li Yueyao también escapó de una manera emocionante. Si fuera golpeado por este palo, incluso si no muriera, tendría que perder la piel. Es solo que no esperaba que la otra parte resultara ser Lei Shiu, que es única en un millón. El futuro de este tipo de monje es muy grande y la velocidad de cultivo es extremadamente rápida, lo que puede explicar por qué es un cultivador ocasional pero tan poderoso. No, él no es Lei Shiu. Li Yueyao recordó de repente que, aunque Kifen acaba de comenzar a sacar un trueno, no hay fluctuación de la fuerza elemental, no hay fluctuación de la fuerza elemental del ataque del rayo, solo hay una explicación. Es la persona extraordinaria en el mundo ordinario. Puede haber este tipo de método de ataque en la peculiaridad que tienen. Aunque no ha estado en Wasan durante más de 20 años, también sabe algunas cosas que han sucedido afuera, por lo que pronto llegó a este aspecto. Después de la conmoción, el hermano mayor Ki también respondió que Kifen no es Lei Shiu, sino la peculiaridad del mundo ordinario, pero también sabe que incluso si es la peculiaridad del mundo ordinario, no hay peculiaridades con elementos del elemento trueno. Pero pase lo que pase, el hermano mayor Ki matará a esta persona, porque Liang Xi ya lo ha forjado. La espada larga Xi'an en su mano divide una luz azul, la velocidad es increíblemente rápida, pero a los ojos de Kifen, este es el caso, pero la herencia del hermano mayor de Ki es obviamente mucho más fuerte que la de Kiao Bei Kiao, Kifen puede sentirlo. El dragón del trueno se balanceó de nuevo, y un dragón del trueno salió instantáneamente del dragón del trueno, extinguiendo la luz de la espada Xi'an del hermano Ki, al momento siguiente, el dragón del trueno corrió hacia el hermano mayor Ki, y el hermano mayor Ki lo asustó con un talismán que lo inspiró directamente. Eso. Apareció una capa de luz dorada que bloqueó al dragón trueno de Kifen. Kifen negó con la cabeza y dijo, eres basura a mis ojos durante el período de construcción de la base. Ni siquiera puedo vencer mi peculiaridad. No necesito reprimirte con la base de cultivo. Kifen ya ha visto que este hermano mayor, Ki, no tiene problemas para lidiar con la central eléctrica de nivel imperial general, pero si se encuentra con peculiaridades elementales o peculiaridades de superpoderes, será un poco complicado. Sin mencionar las potencias de nivel de Dios, es posible que los hermanos Ki de potencia de nivel de Dios ordinarios no hayan podido jugar, Kifen es la mejor de las potencias de nivel de Dios, por lo que puede aplastar al hermano mayor Ki. ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¿Son tan fuertes los superhumanos del mundo? La expresión del hermano mayor Ki cambió drásticamente. El ataque de hace un momento lo obligó a usar el talismán dorado. Debes saber que un talismán dorado es muy preciado. Salva tu vida una vez. Eres un desperdicio de recursos de formación si vives con basura. Ve y muere. La figura de Kifen brilló y llegó directamente a la parte posterior del hermano mayor Ki. Los elementos de trueno y relámpago en su mano derecha se convirtieron en un puño de trueno y golpearon directamente desde la espalda del hermano mayor Ki. Después de usar su cuerpo, el corazón del hermano Ki estalló instantáneamente. Tú, ¿te atreves a matarme? El hermano mayor Ki solo dijo unas pocas palabras antes de escupir sangre y matarlo violentamente. Al ver que el hermano mayor Ki cayó al suelo sin hacer ruido, y la sangre fluyó rápidamente a lo largo de la falda de su ropa, Liyueyao supo que algo realmente sucedió esta vez. Aunque no le gustaba este Ki mayor entre semana, de todos modos estaba en la misma secta. Esto surgió para investigar el problema de la dirección de la energía espiritual, e inesperadamente causó la muerte de una persona mayor en la etapa de fundación. Este es definitivamente un evento importante en la secta. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 346 Mi nombre es Liyueyao. No deberías matarlo. Liyueyao sabía que el arrepentimiento era inútil. Una vez que el hermano mayor Ki murió, incluso si la secta oculta quería aislarse del mundo, tenía que vengarlo, porque la secta oculta no podía ser insultada. A los ojos de la puerta oculta, las personas sobrenaturales como Kifen o los cultivadores casuales son muy humildes y parecen muy pequeños frente a ellos. Sin embargo, este tipo de personas que son pequeñas a sus ojos, se atreven a matar a sus personas ocultas y son discípulos en el período de construcción de los cimientos, esto es algo grande. Es necesario saber que cultivar un discípulo en el período de construcción de cimientos en la puerta oculta requiere muchos recursos de cultivo. En esta era del fin de la ley, cuando la energía espiritual se agota, los recursos de cultivo son equivalentes a la vida. Así que las consecuencias pueden ser imaginadas. No lo mataré, ¿esperarías a que ese tipo me mate? Kifen miró a la mujer sin palabras, diciendo que si no hubiera matado al hermano Ki, el hermano Ki lo dejaría ir. Liyueyao no habló. Sabía que incluso si decía algo, sería una pérdida de esfuerzo. La persona frente a ella era muy fuerte y sería fácil matarla. Kifen no tenía la intención de matar a esta mujer, pero pregunto, ¿ahora puedes hablar sobre tu puerta oculta de Wasan, verdad? Liyueyao sabe que Kifen ya es el enemigo muerto de su secta, así que incluso si habla con Kifen sobre la puerta oculta, no importa. Ella tiene mucho talento y no quiere morir, así que simplemente dijo, mi puerta oculta de Wasan se llama Lin. Liyuezon, Wasan tiene una historia de miles de años, ¿qué más quieres saber? Kifen preguntó directamente, ¿cuál es la base de cultivo más fuerte en tu secta? Liyueyao no ocultó a Kifen y dijo, el señor es el séptimo nivel del núcleo dorado, y la persona con el nivel de cultivo más fuerte en la actualidad, también está Shisufan, el cuarto nivel del núcleo dorado, y él el resto de los hermanos y tíos se encuentran en la etapa inicial del núcleo dorado y la etapa de construcción de cimientos. El resto es el período de refinación. Kifen respiró hondo. En realidad, hay un período central dorado en este mundo. De hecho, es muy raro poder construir una base, sin mencionar el período del núcleo dorado. De acuerdo con la base de cultivo actual de Kifen, no hay posibilidad de ganar la etapa del núcleo dorado, incluso si construye la base, no puede vencerla, y mucho menos la etapa posterior del núcleo dorado. Sin embargo, si Kifen eleva la peculiaridad doble a LV10 y luego ingresa al período de construcción de la base, seguramente luchará contra el período Hindán. Al ver la expresión de sorpresa de Kifen, Liyueyao sintió que era normal. Ya sea a los ojos de la gente común o extraordinaria, aquellos que son fuertes en la etapa de Hindán son como dioses. Las puertas ocultas no son solo sectas ocultas en el mundo. Existen con el propósito de salvaguardar a la humanidad de cierta manera, pero el propósito principal es encontrar el camino de la tierra al otro mundo. Esto nunca se ha interrumpido durante miles de años. Lea más arroba mudlmation.com. Sin embargo, no hay pistas ni resultados, como un caso sin cabeza, lo que hace que la puerta oculta viva en reclusión sin preguntarle al mundo. Pero no preguntar sobre el mundo no significa que la gente común y los superhumanos puedan intimidarlo y matar a los discípulos ocultos. Entonces este asunto es serio. ¿Tienes piedras espirituales en tu cuerpo? Kifen preguntó de repente. No, el recurso extremadamente escaso de Lingx y solo está disponible para el maestro de secta y el maestro Fan. Aunque soy un discípulo principal, tampoco tengo tal cosa. Liyueyao dijo la verdad. En ese caso, puedes irte después de dejar tu nombre. Kifen no planeó quedarse con Liyueyao porque no tenía mucho sentido. ¿Me dejas ir? Liyueyao preguntó con incredulidad. De acuerdo con la forma normal de pensar, la otra parte tenía que llevárselo incluso si no lo mataban, de lo contrario, Kifen estaría acabado cuando regresara a la secta. ¿Por qué, te dejé ir y ya no quieres ir? Kifen se divirtió. ¿Esta mujer tiene miedo? Mi nombre es Liyueyao, adiós. Después de que Liyueyao confirmó que Kifen realmente lo estaba dejando ir, informó directamente su nombre y luego se fue volando sin mirar atrás. En cuanto al hermano mayor Ki, que murió en el suelo, no pudo controlarlo, todo lo cual tuvo que esperar a que la cabeza decidiera. Después de que Liyueyao se fue, Kifen se acercó al hermano muerto Ki, levantó la mano y tomó una pequeña bolsa de lino de su cintura. Kifen cerró los ojos y los sostuvo en su mano. Después de unos segundos, de repente abrió los ojos y luego comenzó a refinar la pequeña bolsa de lino en su mano. Esta pequeña bolsa de lino parece corriente, pero en realidad es una bolsa de almacenamiento. El espacio interior es más grande que el de una caja de almacenamiento nano y es fácil de transportar. Solo necesita ser colgado en la cintura o en los brazos. Debido a la muerte del hermano mayor Ki, Kifen refinó esta bolsa de almacenamiento muy rápidamente y la colgó de su cintura en unos minutos. Kiao Wei Kiao vio que Kifen colgaba de su cintura con una bolsa de almacenamiento, pero no preguntó sobre estas cosas, sino que dijo con ansiedad. ¿Qué haces ahora? Si matas la puerta oculta, la puerta oculta definitivamente no dejará ir. Nuestro taoísmo, incluso el taoísmo de tu maestro, puede que ya no exista. Lo sé, así que empaquemos las cosas y vámonos ahora. Kifen se apresuró al templo taoísta como un rayo y comenzó a empacar cosas, quitando todo lo que se podía quitar, básicamente todo el templo taoísta fue puesto patas arriba por Kifen, Kifen tiene miedo de perderse algo. Sin embargo, Kifen realmente resultó algo durante este turno. Un mástil negro yacía en silencio en la partición en el sótano del templo taoísta. El mástil negro tiene seis esquinas y es extremadamente oscuro. Aunque está en la partición, todavía hay una caja oscura envuelta en ella. Desde la caja, Kifen se siente un poco extraño. No sé por qué, parece que no hay problema con la caja, pero Kifen tiene un sentimiento extraño en su corazón. A Kifen no le importó mucho, lo puso directamente en la bolsa de almacenamiento y luego salió. ¿Estás todo empacado? Kiaobei Kiao cree que la velocidad de Kifen es bastante rápida, pero sabe que cuanto más rápida sea, mejor. Después de todo, la puerta oculta está en Wasan. Si quieres venir, puedes respirar un poco. El tiempo ha llegado. Está bien, vamos ahora. Kifen enrolló a Kiaobei Kiao y se convirtió en un arco iris de truenos y desapareció en Wasan. Solo un minuto después de que Kifen se fue, una mujer con una túnica blanca cayó sobre el lugar donde Kifen estaba antes. Hay un patrón de luna detrás de su ropa, que es vívido. Después de palparlo con cuidado, dijo con frialdad, dos hormigas se han escapado. La conciencia espiritual de Yuan Yan Yun entró en el templo taoísta de inmediato, y cuando no encontró nada, golpeó el templo taoísta en ruinas con una palma y luego desapareció. Kifen siente que se acerca una poderosa crisis. Aumentó su velocidad al máximo sin siquiera pensarlo. Aunque Hindanki es muy fuerte, definitivamente no es tan rápido como su velocidad, porque las personas sobrenaturales también desafían extremadamente al cielo. Kiaobei Kiao protegió su cuerpo, no podía percibir los cambios en el entorno circundante porque la velocidad era demasiado rápida. La velocidad de Kifen es más rápida que la de un luchador. A esta velocidad, su fuerza física se desploma, pero no hay manera. Si no aumentas la velocidad al máximo, probablemente morirá. La sensación de crisis es muy fuerte. Kifen nunca había sentido una sensación de crisis tan fuerte. Kifen está seguro de que incluso si él es el primero en el reino de Dios Dual, no le dará ese sentimiento. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 347 Luchemos juntos contra los incomparablemente fuertes. Kifen ha estado usando esta velocidad durante una hora, la sensación de crisis no se ha disipado y todavía es una sensación inminente. En este momento, ya había un océano azul a su alrededor. Kifen voló rápido sobre el mar sin ningún escrúpulo. Esta dirección está en el camino a los Estados Unidos. Cuatro horas después, Kifen ya llegó al territorio de los Estados Unidos, pero la sensación de crisis aún no se ha disipado. Kifen sabía que era el maestro de secta de la secta oculta de Wasan, Lin Yuezong, quien lo estaba persiguiendo. La base de cultivo del difunto Hindan, Kifen ni siquiera se atrevió a luchar contra ella, incluso si pudiera elementalizarse, sería inútil. Maneras de lidiar con la elementalización. De repente, Kifen pensó en una buena idea. Sabía dónde estaba la Superliga. Si se atrajo al viejo monstruo del período del núcleo dorado, debería poder aprovechar la oportunidad de destruir la Superliga. Incluso si no pudiera ser destruida, la Superliga tendría que retirarse. Capa de piel. Haz lo que piensa, Kifen inmediatamente voló hacia la Superliga. Wan Yan Yun, que perseguía a Kifen, estaba un poco irritable. Con su cultivo sin igual, ni siquiera podía alcanzar a una hormiga constructora de cimientos. Se avergonzaría de decir que se avergonzaría. Quizás nadie podía creerlo. Cada vez que el oponente disminuía la velocidad, pensaba que sería capaz de alcanzarlo, pero después de un tiempo, la velocidad del tipo aumentó nuevamente, pareciendo tener un flujo constante de fuerza física. Incluso en la última etapa de su base de cultivo Golden Core, todavía necesita tiempo para reponer su fuerza física para mantener su velocidad. Entonces, ¿la otra parte tiene alguna forma de complementar su fuerza física? Pase lo que pase, hay que matar a estas dos hormigas. Kishian es el sobrino del hermano menor Fan y no puede morir en el Monte Hua sin motivo alguno. Ese es su territorio. Si este asunto no se maneja adecuadamente, puede afectarlo. La relación entre ella y el hermano menor Fan. Idengate originalmente no abogó por la fanfarria, por lo que si puede mantener un perfil bajo, intente mantener un perfil bajo, es decir, ahora está persiguiendo a las dos hormigas en un estado sigiloso, incluso si el nivel tecnológico del mundo secular es alto, su no se puede detectar la presencia. Kifen ha descubierto el viejo nido de la Superliga. En un área muy vacía, un enorme edificio ovalado se alza sobre esta área vacía, algo similar al nido de pájaro en China. Hay aeropuertos de estacionamiento alrededor de este enorme edificio, así como varias áreas de estacionamiento. Los autos de lujo aquí son básicamente no menos de un millón, y hay mucha gente caminando por el edificio, que parece muy ocupado. Kifen no tuvo tiempo de pensar en eso. Se zambulló directamente desde el aire y luego condensó el palo de Thor con su mano izquierda, que era un palo que se estrelló contra el edificio desde el aire. Auge. Para sorpresa de Kifen, su bastón que usaba el 40% de su poder no logró abrir un agujero en el edificio de la Superliga. Solo apareció una película protectora en la superficie, bloqueando el poder de Kifen. Alarma, lea más arroba mudlnation.com. Sonó la alarma en el interior de la Superliga. En este momento, todas las personas que llevaban el título de superhéroes se pusieron alerta, y la cámara estenopeica descubrió de inmediato la existencia de Kifen. Las imágenes de vigilancia se extendieron por toda la Superliga. En este momento, siempre que mires hacia arriba, puedes ver a Kifen y Kiao Bei Kiao en las pantallas de los televisores grandes y pequeños dentro de la Superliga. ¿Esta es la leyenda de la noche? Venom estaba comiendo piernas de cordero crudas en su habitación, y cuando levantó la vista, vio a Kifen y Kiao Bei Kiao de pie sobre la capa protectora de su campamento base. El Capitán América estaba teniendo una reunión con Black Widow Spider-Man, y la figura de Kifen apareció directamente en la pantalla, y también se sorprendieron. Me temo que este Night Tale está impaciente, ¿verdad? La primera vez que vi a Villain atreverse a venir directamente a la sede de la Superliga. Spider-Man se puso de pie en estado de shock. La viuda negra y el Capitán de los Estados Unidos también quedaron bastante sorprendidos, esta leyenda de la noche oscura es terrible. Al mismo tiempo, un hombre alto cubierto de púrpura salió de una habitación secreta. Tan pronto como salió, vio al Doctor Estranje y a y luego preguntó directamente, ¿qué pasa por dejarme salir esta vez? Hay un villano del que se sospecha que es una potencia de nivel dios ahora en el escudo de la Superliga y necesita que lo mates. Doctor Estranje dijo con entusiasmo. Aunque hay muchas potencias de la Superliga, si Dark Knight Legends deja de lado su poder, definitivamente perderán mucho. Al igual que antes, querían aniquilar a Dark Knight Legends en D.Va, pero casi lo matan por su presunto gran movimiento. Si el oponente es hoy, nadie puede detener algunos movimientos más grandes. Es por eso que un viejo como Thanos necesita tomar acción. Este tipo ya es una potencia en el dominio de nivel dios y una de las cartas de la Superliga. Seré liberado cuando lo esté usando, y seré encerrado cuando no lo necesite. ¿Crees que estoy bromeando con Thanos? El tono de Thanos se volvió frío y de alguna manera odiaba la Superliga. Hermano, no te emociones, ¿qué tal si terminamos de procesar los asuntos de hoy y luego informamos al nivel superior? Ulcao que dijo con una sonrisa. Pequeño bebé verde, no digas tonterías, lo creas o no, te volaré. Thanos miró fijamente. Está bien, está bien, cuando no lo dije. Aunque se cayó de inmediato y retrocedió unos pasos. Justo cuando el doctor estrange no sabía qué hacer, Venom y Ironman se acercaron con una mujer que vestía un chaleco negro y su cabello era plateado. Al ver a la mujer, Thanos se calmó un poco. Espero no volver a encerrarme después de este incidente. Storm Gale sonrió y dijo, no hay problema, se lo informaré a mis superiores. Solo necesita hacer su trabajo actual y dejar que el pequeño diablo que no conoce la altura del mundo sufra un poco. Entonces, naturalmente, no hay problema. Thanos mostró un indicio de intención de guerra en sus ojos. En este momento, Kifen había visto una sombra blanca no muy lejos corriendo rápidamente hacia este lado. Kifen no tuvo tiempo de pensar. Sacó una espada de hierro manchada de óxido y la estrelló contra la cubierta protectora bajo sus pies con todas sus fuerzas. Solo después de este golpe, Kifen rompió la cubierta protectora. Kifen tomó a Kiao Bei Kiao y rompió la placa de metal frente a él con la palma de la mano, y entró en la Superliga. Auge. Al momento siguiente, apareció una explosión trascendental, y Thanos y los demás cambiaron sus rostros. Una enorme huella de mano en la parte superior rompió directamente la película protectora y se convirtió en escoria junto con el techo de metal. Aunque el alcance no es muy grande, pero ya es muy impactante. Incluso si Thanos recibe un golpe completo, solo puede hacer un agujero en la cubierta protectora. Kifen se sorprendió por las consecuencias de la huella de la mano, e inmediatamente escupió sangre y cayó al suelo. Afortunadamente, reaccionó rápidamente, de lo contrario, podría ser realmente asesinado por la palma. Solo se puede decir que el hombre fuerte en la etapa de Hindán es demasiado fuerte, está lejos de ser un oponente. Tu Superliga ha terminado, ahora únete a mí contra la potencia sin igual. Escuché a mitad de camino que la loca va a destruir tu Superliga, así que vine a informar que quiero aprovechar esta oportunidad para convertir una pelea contigo en Jade. Kifen después de decir todo de una vez, caminó rápidamente hacia el frente de Thanos. En este momento, la gente de la Superliga ha comenzado a reunirse aquí. El capitán estadounidense levantó la mano para detener a Kifen, pero Kifen ahora ha llegado a dos metros frente a Thanos, lo que se puede decir que está muy cerca. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 348 ¿Cómo planes resolver la muerte del Centinela? Dijo el capitán de los Estados Unidos con una cara tranquila. Si Magneto no lo hubiera traído de vuelta, podría haber muerto en el desierto. La orden dada al Underworld Superleague es matar, sin importar la hora o el lugar, se puede decir que es una venganza mortal. Pero bajo tales circunstancias, los Dark Knight tales en realidad se atreven a acudir a ellos, ¿no es en busca de la muerte? Hablaremos del Centinela en un momento. Trabajemos juntos para luchar contra la potencia sin igual. Ese tipo es asesino, y ni siquiera ves tu Superleague a los ojos. Kifen dio dos pasos hacia adelante, Wan Yanjoon ahora ha caído en la Superliga y mira a Kifen con frialdad. Wan Yanjoon es un miembro de la Superliga que lo ve todo. Si se imprime esa gran huella de la mano, incluso Thanos será golpeado con fuerza por este golpe, por lo que la gente de la Superliga piensa que lo que dijo Kifen es la mitad. Verdadero y medio falso. ¿Las hormigas todavía están buscando ayuda? Wan Yanjoon miró a la gente de la Superalianza y dijo con desdén. Aunque los superhumanos son más fuertes que antes, siguen siendo hormigas. Esto nunca cambiará. Rompiste mi escudo defensivo de la Superliga y el muro de titanio, y ahora estás hablando en mi Superliga nuevamente. ¿Qué quieres decir? Thanos dio un paso adelante y dijo con orgullo. Aunque la mujer extraña frente a ella es muy fuerte, pero quien nunca ha jugado antes sabe que no es un oponente, la hoci es Thanos. Un grupo de hormigas, atrévete a ser arrogante frente a mí. El impulso de Wan Yanjoon aumentó repentinamente, levantando la mano para dispararle a Thanos y a los demás, y una gran mano formada por Yuanli rápidamente presionó hacia abajo. Kifen se escondió cuando Wan Yanjoon disparó. Conocía muy bien la fuerza de esta anciana. No era un oponente en absoluto. Thanos no tiene forma de regresar en este momento, y solo puede estirar su mano derecha, un par de guantes dorados aparecen instantáneamente, cinco gemas de diferentes colores en los guantes brillan y luego una barrera se balancea hacia adelante para bloquear el yuan. De Wan Yanjoon. Fuerza mudra. Doctor Estrange también estiró sus manos hacia adelante, y su poder se sumó al escudo de Thanos, pero era muy extraño, por eso Thanos no tomó la iniciativa de atacar, sino de defender. El resto de las personas con superpoderes también actuaron uno tras otro, bendiciendo su fuerza en defensa de Thanos. El capitán de los Estados Unidos, conocido por su fuerza, naturalmente no puede hacer frente a esta situación. En este momento, quiere retirarse. Pero al momento siguiente, su rostro cambió y su cuerpo no pudo moverse. Las grandes huellas de manos en la cara parecían sellar sus acciones. No solo el capitán de Ede. Uh. Lo sintió, sino que el resto de la gente lo sintió. Lea más arroba mudlnation punto com. Sin embargo, sintió que ya era demasiado tarde. Las grandes huellas de las manos de Wan Yanjoon fueron golpeadas directamente en el escudo formado por Thanos. En solo un momento, el escudo bendecido por varias personas se rompió. En los guantes dorados de Thanos, tres gemas estallaron directamente y se convirtieron en escorias. ¿Cómo es posible? Thanos abrió la boca para escupir una bocanada de sangre. La palma del oponente en realidad explotó tres de sus gemas. Debes saber que incluso si lucha contra una potencia de nivel Dios que es más fuerte que él, las gemas no estallarán. Abierto, porque esta gema no es un material normal. En este momento, el capitán de los Estados Unidos y los demás entendieron que los muchachos aquí son realmente potencias incomparables, y fueron atraídos por la leyenda de la noche, lo que significa que es muy obvio, llévalos al final del bote. Fue una pena que fuera demasiado tarde para entender. En este momento, la huella de la mano de Yuanli de Wan Yanjoon aplastó todas las gemas en los guantes de Thanos. Cuando cayó, Thanos trató de usar su brazo para bloquearlo, pero murió aplastado directamente. Thanos bloqueó la presión y los demás escaparon con dificultad, pero hay algunos otros que no deberían ser aplastados directamente, como Spider-Man y Aoké. Estos dos chicos murieron con Thanos bajo la palma de Wan Yanjoon. La leyenda de la noche. El capitán de los Estados Unidos está tronando los dientes. Ahora está muy enojado. Kifen es realmente una estrella del desastre. Pensé que Kifen se había autoinfligido, pero en realidad trajo a un hombre fuerte sin igual. Nunca ha sido un hombre fuerte. No lo he visto antes, y maté a las tres potencias de la Superliga con una sola palma. Uno de ellos sigue siendo una potencia a nivel de Dios, lo cual es una pérdida que la Superliga no puede permitirse. Detener. Stormheel gritó de inmediato. Mayor, parece haber un malentendido entre nosotros. No somos los ayudantes de Underworld Legend. Su negocio no tiene nada que ver con nosotros. ¿Nada? Wan Yanjoon se burló. Este mundo aún no es tu turno de ser el maestro, así que te enseñaré una lección hoy. Después de decir estas palabras, Wan Yanjoon condensó un mudra de vitalidad y atrapó a la chica Tormenta. Cuando la chica Tormenta vio esto, sus ojos comenzaron a ponerse blancos. En ese momento, aparecieron nupes oscuras en el cielo, seguidas de truenos y relámpagos. Aunque no pudo liberar directamente los truenos y relámpagos, pudo manipular los truenos y relámpagos en el cielo. Esta habilidad era similar a la de Tori Horta. La versión híbrida operada por aire de Kifen. El trueno y el relámpago cayeron sobre las huellas de las manos de Wan Li de Wan Yanjoon como si le estuvieran haciendo cosquillas. Wan Yanjoon agarró a la chica Tormenta sin ningún obstáculo. El corazón de la chica Tormenta estaba frío y gritó, por favor, no mates. Yo, te lo ruego. Este tipo de oponente simplemente no es algo que su Superliga pueda provocar, e incluso si se despacha a la persona más fuerte de la Superliga, es posible que no haya podido luchar. Es inútil complacerme, vete a la muerte. Wan Yanjoon usó la fuerza, y Storm Gale murió pellizcada, ni siquiera podía sentir el dolor. Date prisa e informa al Capitán Marvel, al Maestro Gulli y a Domán. Capitán América gritó frenéticamente. El resto de la Superliga siguió inmediatamente su ejemplo. Ahora se puede decir que es el juicio final de la Superliga. Desde la antigüedad hasta el presente, nunca se ha dicho que se hayan encontrado con un oponente tan poderoso. Básicamente, solo necesitas que el Centinela tome la acción cuando salgas a realizar la tarea, porque el Centinela ya es muy fuerte. Hoy, no importa a quién dejes venir, el resultado es el mismo. Wan Yanjoon miró a Kifen parado en la esquina después de matar a la chica tormenta y dijo en un tono duro. Mataste a mi discípulo Zong Tzuji, y hoy estás conmigo. Regresa y acepta el veredicto, podría darte uno feliz. Kifen tiene dolor de cabeza. La Superliga es tan débil, y alguien con la habilidad de Thanos es directamente aboceteado hasta la muerte. Eso es un peo. La Ozi todavía no quiere morir, no vuelvo contigo para encontrar la muerte. Kifen retrocedió unos pasos, siempre que Wan Yanjoon moviera su cuerpo, inmediatamente se escapó. Matas a mi discípulo, incluso si no te mato, mi menor te matará. No hay necesidad de decir más aquí, debes volver conmigo. Wan Yanjoon trató de reprimir su ira, la hormiga frente a él no lo sabía. Lo que está pasando, la velocidad es muy rápida, incluso si persigue con todas sus fuerzas, solo puede mantener una velocidad constante, pero no puede alcanzarla. Entonces, una vez que Kifen escape, tendrá que perseguirlo durante mucho tiempo, y esta no es forma de continuar. Kiao Bei Kiao tenía un hormigueo en el cuero cabelludo mientras estaba de pie a un lado. Él estuvo involucrado en este tipo de incidente de alguna manera. La causa principal es que Kifen no debería matar a ese Ki Mayor, que sabe que el trasfondo es tan grande. Pero la gente ha sido asesinada, ahora solo pueden pensar en cómo escapar. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 349. Capitana Marvel. Kifen estaba pensando en cómo escapar, y las tres figuras ya habían caído frente a Wan y Anyung. Uno vestía una capucha amarilla, otro vestía un traje de capitán y el otro estaba envuelto en una túnica negra. Había una inexplicable sensación de horror en el cuerpo. Kifen inmediatamente sintió el aliento del poder superior de estos tres tipos. Esta aura no es una potencia de nivel real, sino una potencia de nivel superior de Dios, es decir, una potencia en el primer reino divino. Aquí hay otros tres payasos radiantes. Wan y Anyung barrió a los tres y sintió mucha energía. Tanto ella como Kifen son monjes y pueden sentir la fuerza del otro con su conciencia divina. Estas tres personas son realmente muy fuertes, pero siguen siendo basura para ella solo frente a los superhumanos. Gui, Domán, ¿los tres no hemos estado juntos en mucho tiempo? Capitana Marvel dijo en este momento, su pecho subía y bajaba mientras hablaba. Capitana Marvel, no parece ser el momento de hablar. Esta mujer mató a Thanos con una sola palma. ¿Eres tan pausado, pensando que puedes hacerlo bien? Domán se burló. En este momento, el personal dentro de la Superliga ha comenzado a evacuar rápidamente, e incluso las potencias de nivel imperial han comenzado a retirarse. Este tipo de campo de batalla ya no es un campo de batalla en el que puedan participar. Kifen en realidad quería caminar en la Superliga, pero ahora no se atrevía a moverse. Mientras moviera a Wan y Anyung, lo alcanzaría y aún no obtendría nada. Kifen siente que debe haber muchas cosas buenas en la Superliga, es decir, puede haber más de 100 tubos de reactivos tipo E. En ese caso, dejaré que ustedes dos vean mi fuerza actual. La Capitana Marvel dio unos pasos hacia adelante, lo que significa que quería tratar sola con Wan y Anyung. Capitana Marvel, no hagas tu mejor esfuerzo. Aunque Thanos no es tu oponente, no es fácil para ti matar a Thanos, y la persona que tienes delante puede matar a Thanos en segundos. Gui dijo rotundamente, como si no le importara la poderosa fuerza opresiva de Wan y Anyung. Los dos regresan, esto está a punto de convertirse en un campo de batalla. El Capitán Marvel no tenía la intención de retroceder, lo que hizo que Gui y Mage y Doman retrocedieran. El Maestro Gui y Doman no continuaron persuadiéndolos y se retiraron a una posición similar a la de Kifen. A Kifen no le importaba que los dos hombres observaran la batalla de cerca. Aunque estos dos tipos son fuertes en el primer reino divino, es imposible matarlo. La base de nueve capas más doble peculiaridad LV-9 es equivalente a eso. San Jiú, este tipo de fuerza Kifen no le teme a estas dos personas. Obviamente, el Maestro Gui y Doman no tomaron en serio a Kifen y Kiao Bei Kiao, solo vieron la batalla. La ira en el rostro de Wan y Anyung desapareció repentinamente. Ella se estaba riendo con enojo. Estaría bien si los tres siguieran juntos. Incluso intentaron continuar uno por uno. Realmente pensé que estaba mostrando amabilidad. Lea más arroba mudlmation.com. Después de hoy, tu lugar puede convertirse en una ruina. Aunque las reglas de mi secta son discretas, pero si me provoca, solo puedo decir que no tienes suerte. Wan y Anyung le dio una palmada en la mano directamente después de decir esto. El Capitán Marvel lo palmeó. Ella solo usó esta palma para bofetear a Thanos hasta la muerte. En su corazón, estas personas son todas iguales, y es suficiente confiar en esta palma. El Capitán Marvel no retrocedió sino que avanzó, con rayos de luz emanando de su cuerpo. En este momento, la palma de Wan y Anyung ya había caído y palmeó firmemente al Capitán Marvel. Soplo. El Capitán Marvel escupió sangre y toda la persona salió volando a dos metros de distancia antes de estabilizar su cuerpo. ¿Eh? Wan y Anyung se sorprendió. Este tipo fue capaz de tomar una palma de su mano sin morir. Debes saber que el gordo púrpura fue directamente abofeteado hasta la muerte por su bofetada. Por cierto, hay un gordo verde. Muy fuerte. El Capitán Marvel escupió una bocanada de sangre, levantó la mano y sacó una medicina de su bolsillo, que era mejor. El mago Gui y Guido Manu se miraron, pero no hablaron. Sí, puedes bloquear mi palma. Debes ser el mejor entre los superhumanos. Wan y Anyung simplemente lo admiró, y luego su rostro se volvió frío. Pero si crees que soy tan tonto, está mal. Deja de decir tonterías, es mi turno. El Capitán Marvel respiró hondo y su figura desapareció de repente. Los pensamientos espirituales de Wan y Anyung fueron barridos de inmediato, y luego se sorprendió al descubrir que sólo había una sombra moviéndose en sus pensamientos espirituales, es decir, no podía atrapar a la otra parte con sus pensamientos espirituales, sólo una sombra podía ser visto. Rápida velocidad. Esta mujer llamada Capitán Marvel es más rápida que la hormiga que acaba de escapar. Gui y Mage y Do Man tampoco pueden ver al Capitán Marvel, porque nadie puede vencer al Capitán Marvel más rápido. En la mente de Kifen, sólo se puede ver una sombra moviéndose. Sólo se puede decir que la velocidad del Capitán Marvel es demasiado rápida. Wan y Anyung estaba a punto de encontrar el momento adecuado para actuar, pero de repente descubrió que la sombra se acercaba y luego sintió un dolor agudo en la cintura. Ni siquiera pensó que su cuerpo temblaba, y una explosión de vitalidad brotó de su cuerpo. El Capitán Marvel volvió a vomitar sangre y la luz de su cuerpo comenzó a disminuir. Wan y Anyung se tocó la cintura y resultó herida. Puso su mano frente a sus ojos con Bloodline. Ja 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 ja. Wan y Anyung de repente se rió. Ella, un hombre fuerte en la última etapa de Hindan, fue golpeada y sangrada por una persona extraordinaria. Esto es realmente una gran broma. Ni siquiera su hermano menor pudo lastimarlo y, como resultado, una hormiga le lastimó la cintura. La expresión del Capitán Marvel cambió repentinamente. Ella atacó tan rápido en este momento, y absorbió la fuerza que Wan y Anyung le dio antes y devolvió el golpe. Al final, solo hirió levemente al oponente. ¿Quién eres tú? El Capitán Marvel también estaba muy asustado en este momento, y Wan y Anyung lo lastimó dos veces en este momento, su respiración es un poco inestable ahora. Muere para mí. Wan y Anyung no se molestó en responder la pregunta del Capitán Marvel, se dio la vuelta y agitó docenas de aspas de viento directamente. La velocidad de esas aspas de viento fue tan rápida que el Capitán Marvel huyó sin pensarlo y salió volando directamente del agujero en la Superliga. Las docenas de cuchillas de viento cortaron directamente todos los objetos que se rompieron y luego cortaron las puertas de la Superliga por la mitad sin ningún obstáculo. En este momento, el maestro Guji se giró y se acercó a Kifen para agarrarlo. Una cadena dorada de cadenas enredó instantáneamente las manos y los pies de Kifen, e incluso Kiaobei Kiao también fue controlado. Kifen no esperó a que Domain tomara medidas, y confió directamente en el regreso de Thor para romper estas cadenas de sujeción, y luego enrolló a Kiaobei Kiao directamente en un arco iris de truenos y salió corriendo del agujero. Wan y Anyung siguió casi el momento en que Kifen salió corriendo. Aunque estaba herida, no hubo ningún problema con esta lesión menor. Después de tragar una píldora curativa, Wan y Anyung comenzó a perseguir a toda velocidad. En cuanto al período de la Superliga, Wan y Anyung no se molestó en cuidarlo. Este tipo de lugar es irrelevante. Lo más importante es atrapar a Kifen. Kiaobei Kiao se está volviendo loco. Él y Kifen han estado huyendo y es probable que los maten. Él ya conoce muy bien la fuerza de Wan y Anyung, e incluso el Capitán Marvel no es un oponente. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 350. Escape al universo. Kifen huye todo el camino, y Wan y Anyung detrás lo persigue todo el camino. Originalmente, Kifen quería usar la Superliga para darle la parte de atrás del bote, pero luego pensó que si no corría, es posible que no pudiera escapar. Debido a que Guji, Maje y Domang ya comenzaron a tomar medidas contra él, es obvio que la Superliga no quiere correr este riesgo para luchar contra Wan y Anyung. La razón por la cual el tiro de la Superliga es por dignidad, o para vengar a algunas de las principales potencias como Thanos. Ahora que conocen el poder de Wan y Anyung, quien de ellos se atreve a hacerlo nuevamente, por supuesto, es para capturarse antes de hablar. Kifen sabía que no podía seguir escapando así. El fantasma sabía cuán fuerte era la resistencia de este maestro de la secta Lin Yue. Si lo persiguió durante un mes, tendría que correr así todo este mes. Y después de que se agotan los suplementos peculiares de Kifen, solo hay un callejón sin salida. No persigas, si me persigues de nuevo, te quitarás la ropa. Kifen gritó en la parte trasera. Viví más de 400 años y no he visto nada, solo quítatelo. Wan y Anyung se burló, sin importarle. Kifen apretó los dientes y gritó. Me obligaste. Si tienes del tipo, quítatelo. A Benzon no le importan tus pequeños trucos. Wan y Anyung acelera y lo alcanza. Mientras Kifen se atreva a despegar, la velocidad definitivamente disminuirá. Ahí es cuando atrapa a este niño. Kifen de repente se dio la vuelta y voló directamente hacia el cielo. Wan y Anyung se congeló por un momento, pero no dudó en ponerse al día. ¿Este niño quiere morir? Kifen sabía que correr así nunca funcionaría. Tenía que salir de la atmósfera para ser salvo. No creía que Hindán pudiera entrar al universo. A medida que aumenta la distancia, la temperatura del aire comienza a descender y el oxígeno se vuelve más escaso, pero la velocidad de Wan y Anyung y Kifen sigue siendo muy rápida. En este momento, Kifen y Kiao Bei Kiao se encuentran en un estado de invisibilidad, al igual que Wan y Anyung. Su cabeza estaba borrosa cuando estaba en la Superliga y ella no podía ver su verdadero rostro porque no quería ser investigada por el mundo secular. Además, todas las cámaras dentro de la Superliga, siempre que tuvieran funciones de grabación de video, fueron destruidas por ella. Chico, no corras, morirás si continúas así. Wan y Anyung comenzó a respirar un poco con dificultad en este momento. Aunque hay un escudo de vitalidad, no puede detener las reglas de la naturaleza. La velocidad de Kifen sigue siendo muy rápida, pero la velocidad de Wan y Anyung comenzó a disminuir. No solo la temperatura se volvió anormalmente baja cuando llegó aquí, sino que también le resultó difícil respirar. La lesión en la cintura debe estar protegida por Yuan y en cualquier momento, de lo contrario, la sangre brotará directamente a una altura tan alta. Luego se condensa. ¿Por qué, no está funcionando? Kifen se rió de Wan y Anyung a continuación, parece que Hindanki es así, incapaz de superar las reglas de la naturaleza. Kiao Bei Kiao estaba protegido por el control aéreo de Kifen. También estaba muy relajado en este momento. Se sintió aliviado al ver que la velocidad de Wan y Anyung se redujo. Wan y Anyung de repente frunció el ceño y dijo con una sonrisa burlona. ¿De verdad crees que soy tan capaz? De repente, Kifen tuvo un mal presentimiento. En este momento, Wan y Anyung levantó la mano y sacó una espada larga negra. Con su mano izquierda extendida, apareció un talismán y luego se entusiasmó rápidamente. Una capa de luz dorada cubrió instantáneamente a Wan y Anyung, y luego sacó un talismán nuevamente, lo que lo inspiró nuevamente. En el momento siguiente, sostenía una espada larga de color negro azabache y persiguió a Kifen al instante como un dragón que había escapado del sueño. Kifen estaba tan asustado que aceleró Yu Yu. Merece ser el maestro de secta de la puerta oculta, con muchos métodos. Kifen salió rápidamente de la atmósfera a esta velocidad, viendo que el universo se acercaba cada vez más a él, Wan y Anyung detrás de él todavía lo perseguía. Kifen se protegió a sí mismo y a Kiao Bei Kiao, y luego ingresó al espacio cósmico. El entorno se volvió inusualmente silencioso y un poco oscuro. Incluso si la tierra es azul, hay algo de luz en este momento, lo cual es mérito del sol y la luna, pero el universo está realmente seco. Wan y Anyung se detuvo, no se atrevió a entrar en el espacio Ki, el encanto de la luz dorada la protegería a este nivel como máximo, si fuera más profundo, sería un callejón sin salida, y los monjes no podrían entrar en el espacio de Ki a menos que se cultiven a un reino superior. Al ver que Wan y Anyung ya no podía perseguirlo, Kifen solo pudo decir desde la distancia. Tus sectas me faltaron al respeto primero, y amenazaste con matarme, así que lo maté, así que no lo persigas. El sonido es difícil de propagar en el universo, pero no es imposible de propagar, por lo que la voz de Kifen debe ser fuerte y penetrante. Wan y Anyung está muy enojado. Está enojada porque no tiene una peculiaridad. Si ella también es una superhumana y posee una peculiaridad similar a Kifen, esta hormiga definitivamente morirá hoy. Pero ahora es imposible, mientras la otra parte haya estado en el espacio aéreo, no puede hacer nada al respecto. No importa lo que digas, mientras mates a mi secta, debes pagar el precio de tu vida. Si te escondes en el espacio de gas de pandillas por un día, te pondré en cuclillas por un día. Veré quien no aguanta. Wan y Anyung solo necesita proteger a Kifen. Incluso si Kifen huye en otras direcciones, puede seguir la dirección de Kifen y cambiar su trayectoria, de modo que Kifen aún no pueda deshacerse de ella. Tu Lin Yuezon es realmente autoritario. Solo permites que la gente de tu secta me mate, pero no puedes dejar que yo mate a la gente de tu secta. Kifen miró fríamente a Wan y Anyung y dijo. Wan y Anyung frunció el ceño y preguntó. Kishian no matará a personas indiscriminadamente de esta manera. ¿Cómo puede ser una persona oculta matar gente en el mundo? Kifen se burló. ¿Sabes si matará gente? ¿Crees que tu puerta oculta es noble? No sabes qué clase de mierda es la gente de tu secta. Las personas como él merecen morir si mueren. Basura. Cállate. Gritó Wan y Anyung. Aunque sintió que podría haber algunos problemas en el proceso, sin importar cómo estuvieran juntos, pertenecían a su secta luna. Ahora que está muerta, debe tener una explicación. En la antigüedad, los emperadores tenían este dicho de que cuando un funcionario moría, una ciudad de personas sería enterrada con ellos. Esto es poder, y las personas que son débiles no tienen derecho a hablar en absoluto. A los ojos de Wan y Anyung, Kifen es una persona débil. Excepto por el esfuerzo de primer orden por escapar, el resto es exactamente igual que la hormiga. ¿Por qué, ya no puedo decir la verdad? Kifen se rió y de repente levantó la mano, sacó una mesa y la puso en el vacío. Luego sacó dos sillas y le pidió a Kifen y Kiao que se sentara antes de hablar. Ponga un poco de densidad de presión debajo de la mesa y la silla para que Kifen y Kiao se sienten en el suelo. En este momento, Kifen y Kiao no son invisibles, pero se han desdibujado con fuerza. Hay un satélite no lejos de Kifen y Kiao. En este momento, el satélite no tripulado ya ha sentado a Kifen y Kiao en el universo. La imagen en la silla fue enviada de regreso a la Tierra. Da la casualidad de que este satélite pertenece a la República, que es un satélite patrocinado por todo el mundo, y la imagen se puede enviar a todas partes del mundo. Gracias por leer esta historia en Matlmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Novelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 351. Oye, mira, ¿quién es ese? Un operador dentro de la agencia espacial de EVE. ¡Uh! Gritó en estado de shock. En ese momento, decenas de operadores y oficiales de la agencia espacial escucharon el sonido, y al ver la imagen satelital, todos quedaron impactados. ¿Son estas dos personas? Un oficial chasqueó la lengua. Para ser precisos, dos personas están sentadas en dos sillas con una mesa frente a ellas. Añadió otra persona. No estamos ciegos. Por supuesto que podemos ver lo que usted puede ver. Lo único que me importa es cómo lo hacen las dos personas, o que las dos no son personas. Amplía la pantalla, enciende la función de audio y mira qué están haciendo esos dos tipos allí. Al mismo tiempo, en China, en Rusia, en India, en Dubai, en los países insulares, en la agencia espacial de todo el mundo, todos vieron esta imagen. Aunque la agencia espacial tiene normas de confidencialidad, es difícil evitar que el video fluya. En este momento, el video ha sido subido a algunos sitios web. Aunque la imagen se ve un poco borrosa, todavía se puede distinguir entre dos personas. Esto realmente conmocionó los dientes de demasiadas personas. Fuera de la atmósfera, en el universo, todavía hay gente viva, y hay mesas y sillas. Si hay dos juegos de temas en el asiento, pensarías que puedes beberte en el universo. Esta imagen terminó repentinamente en el mundo exterior, y los de adentro comenzaron a observar lo que estaban haciendo las dos personas en el universo. Kifen había visto el satélite a lo lejos hace mucho tiempo, pero no le importaba. Transmitió la voz a Kiao Bei Kiao para decirle que no diga tonterías. Wan Yan estaba temblando de ira en este momento, y los dos chicos estaban sentados en el espacio de Ganki frente a él, parecía que un viejo dios estaba allí, casi sacaron una tetera para beber té. Por cierto, todavía tengo un buen té. Probémoslo. Kifen luego sacó una caja de hojas de té, sacó el juego de té y finalmente sacó una olla de agua caliente para hacer té. En el rango de tres metros de Kifen, pertenece al propio dominio de Kifen, que es el dominio de la manipulación del aire. No importa lo que hagas en este dominio es lo mismo que en la tierra, por lo que el té no flotará y el agua no flotará. Dios mío, ¿qué crees que están haciendo los dos? Numerosas voces resonaron en las imágenes de la NASA en todo el mundo. Maldita sea, ¿estos dos dioses realmente van a tomar té? Exclamó alguien. Tomarte en el universo, solo lo he visto en mi vida, realmente vale la pena morir. Alguien suspiró. En ese momento, un ventilador eléctrico estaba girando sobre la cabeza del hombre, y de repente se cayó, cortándole la cabeza directamente, lea más arroba mudlmation.com. Demasiadas personas hablan de Kifen y Kiao Beikiao, pero Kifen y Kiao Beikiao son completamente ignorantes en este momento y están preparándote. Ustedes dos, no engañen demasiado a la gente. Yuan Yan Yun dijo temblando. Es raro que una persona fuerte como ella se enoje así, pero estar enojado puede afectar a Lao Xin. Pero estas dos personas son demasiado maldita sea, ella solo puede mirar pero no puede matar. ¿De dónde vino la voz? Las agencias espaciales de todas partes respondieron con esto, porque de hecho hubo una voz en este momento, pero no se vio a nadie. El satélite comenzó a buscar la fuente del sonido, pero no encontró nada. Tienes que esperar aquí, entonces solo puedo tomarte para aliviar mi aburrimiento y ver quién lo consume. Kifen se puso el té preparado en la nariz y lo olió, luego dijo buen té y lo bebió. Un bocado, posgusto interminable. Kiao Beikiao también tomó un sorbo de la taza de té. Para ser honesto, beberte en el universo es absurdo, pero realmente sucedió, sin mencionar que beberte en este estado de ánimo tiene un sabor especial. El tiempo corría inconscientemente, y Kifen tampoco estaba ocioso. Tomó el futón que Kiao Beikiao solía practicar antes y comenzó a practicar. Kiao Beikiao también necesita practicar, pero no hay aura en el universo, por lo que Kifen le dio una píldora de entrenamiento aquí. ¿Por qué todavía tienes esto? Kiao Beikiao estaba estupefacto. ¿No es esta la píldora para construir los cimientos? La píldora que usó cuando estaba construyendo los cimientos, ahora Kifen todavía la tiene. En ese momento, escuché a Kifen decir que este era solo el último que quedaba, pero ese no fue el resultado. Kifen le explicó casualmente a Kiao Beikiao, Kiao Beikiao tomó la píldora aquí y comenzó a practicar. Puede haber muchos ojos mirando este lugar, por lo que debe tener cuidado al hablar. Al ver que Kifen y Kiao Beikiao en realidad comenzaron a practicar, Wan Yan Yun ya estaba un poco aturdido. No podía practicar alto en el cielo. Se necesitaría esfuerzo para mantener esta altura, y mucho menos práctica. No hay tiempo para practicar. La práctica de Kifen y Kiao Beikiao tomó solo una semana. Wan Yan Yun ha estado esperando en la posición original durante una semana. En este momento, el nivel de cultivo de Kifen ha aumentado constantemente. Sentí un poco de hambre sin comer durante una semana. Kifen levantó la mano y sacó algo de comida para compartir con Kiao Beikiao. Kiao Beikiao en realidad estuvo demasiado hambriento durante mucho tiempo, pero no pudo molestar a Kifen. Originalmente, no tendría nada de hambre cuando practicaba durante una semana durante el período de fundación, pero ahora que su nivel de cultivación se ha estabilizado en el cuarto nivel de entrenamiento de Ki, tendrá hambre mucho más rápido que durante el período de fundación. Los dos comenzaron a devorar y comer, y todos los que estaban frente a la imagen satelital en ese momento estaban confundidos. Estos dos tipos se sentaron inmóviles durante una semana antes, y ahora sacaron algo para comer, esas cosas. ¿De dónde vino? No todos conocen las manocajas de almacenamiento. Aunque la nanotecnología es popular, hay muy pocas personas que puedan usarla. El precio de una caja de almacenamiento nano es muy alto y la persona promedio no puede pagarlo. Como resultado, algunas personas no saben de dónde viene la comida de Kifen. Wan Yanjoon finalmente respiró y dijo, tienes un tipo, y si tienes un tipo, no vuelvas para siempre. Después de decir esto, Wan Yanjoon se dio la vuelta y se fue. No tuvo tanto tiempo para esperar a las dos hormigas. Los asuntos en la secta necesitaban ser tratados. Es muy probable que el hermano menor Fan ya supiera que su sobrino estaba muerto. Camina despacio y no lo descubrires. Kifen sonrió levemente, pero no hubo ninguna sonrisa en absoluto. Esta anciana lo ha estado persiguiendo durante tanto tiempo y lo ha estado vigilando durante una semana. Es tan paciente. Ahora que Wan Yanjoon se ha ido, Kifen naturalmente quiere irse, pero tiene que esperar. Efectivamente, Kifen esperó una hora antes de escuchar un resoplido frío en la distancia. Con la desaparición de este resoplido frío, la depresión en el corazón de Kifen desapareció por completo. Chico astuto, tuiteó Kifen, y luego guardó las mesas, las sillas y los juegos de té, e incluso se llevaron los restos de comida, pero no podía dejar basura en el universo. ¿Puedo ir ahora? Kiao Bei Kiao dijo con incertidumbre, ya no quería que lo persiguieran. Está bien, volvamos al país insular directamente. Kifen transmitió la voz a Kiao Bei Kiao, luego lo levantó y voló directamente hacia el país insular. Después de entrar en la atmósfera, no hay tal sentimiento amenazante, Kifen se siente aliviado, la anciana es muy insidiosa, tal vez esta vez regrese para ocuparse del asunto o salga a buscar su rastro. Aunque Kifen lo encontró un poco problemático, lo hizo y lo hizo. Todos lo mataron y no se arrepintió. Esa persona debe morir. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 352 Escolta Kifen, Advertencia del Puño de Dios. Después de entrar en la atmósfera, Kifen recibió muchas noticias, a veces de norte y de sus compañeros de clase. Aizawa Shouta también envió muchos mensajes e hizo muchas llamadas telefónicas. Kifen no revisó las noticias, sino que aterrizó directamente en las afueras de la ciudad de Baosu. Cuando Kifen llegó a la ciudad de Baosu, no respondió. El sonido de las sirenas de la policía se recordaba a su alrededor. Una docena de coches de policía fueron seguidos por siete u ocho vehículos blindados, y Kifen y Kiao Bei Kiao rodearon a Kifen y Kiao Bei Kiao. En ese momento, Kifen sacó su teléfono móvil para revisar el mensaje. La mayor parte del contenido del mensaje era decirle a Kifen que no regresará al país insular. Por el momento, el país insular lo busca. Leyenda de la noche Kifen, ya estás rodeado, por favor renuncia a la resistencia. Una voz áspera sonó desde el coche de policía. Kiao Bei Kiao sacó al Buda Chen, miró a Kifen y dijo. Mata, estas personas no pueden detenernos. Kifen se burló, miró a Kiao Bei Kiao y dijo. ¿Quieres ser el criminal más buscado del mundo? ¿Qué haces? ¿Todavía no puedes caminar con ellos? Kiao Bei Kiao frunció el ceño y dijo. Si caminamos con ellos, ¿crees que podemos salir? Kifen suspiró y dijo. El que debería venir siempre vendrá. Esto no tiene nada que ver contigo. Ve tú primero y encuentra un lugar para esconderte. No te dejes atrapar por la anciana. No podré salir pronto. Por favor levanten sus manos y dejen de resistir. Una voz vino del coche de policía de nuevo. Déjalo que se vaya, volveré contigo. Kifen giró la cabeza e hizo un gesto para que dejara ir a Kiao Bei Kiao. No, ambos serán llevados. La voz en el coche de policía parecía fría e implacable. ¿De verdad crees que soy un matón? El tono de Kifen se volvió severo. Prepara un arma. Gritó desde el coche de policía de inmediato. Las filas de armas apuntan a Kifen y Kiao Bei Kiao. Muchas armas son más avanzadas y parecen usarse para lidiar con superhumanos. Esperar. En ese momento sonó una voz y un hombre salió de otros autos de policía. Este hombre, Kifen, lo conocía. También tuvo unas palabras en el incidente de la USG. Por cierto, se llama Tsukauchi Naomasa. Kifen, aunque no sé por qué has llegado al punto en el que te encuentras hoy, puede ser imprescindible. Tu habilidad y fuerza han superado a la mayoría de las personas y rangos en la cima del mundo, dijo Tsukauchi con seriedad. Dijo. Pero infringir la ley está sujeto a un fallo, y su identidad también está involucrada en la piratería. ¿Sabes que la escuela secundaria de la UAT ha expulsado? Ja ja ja, tiene sentido, dijo Kifen después de algunas risas. Nunca he matado a buenas personas. He matado a algunas personas extremadamente malvadas, pero sé que matar es ilegal. Es solo cuestión de tiempo. Lea más arroba mudlnation.com. Kifen, aunque Díe y la gente de la Superliga le pidieron a la policía de nuestra isla que te entregara, aún así logramos soportar la presión, por lo que no te sacarán del país insular, solo te investigarán en la isla. País. Tsukauchi asintió directamente. Dijo que sabe que es inútil hablar con Kifen ahora, porque la visión de Kifen ya no es comparable a la de sus pequeños policías. Kifen se burló en su corazón. El país insular no lo entregó porque esperaba que fuera investigado en el país insular, y lo otro es que no quería que saliera gente fuerte como él. Ni siquiera un criminal. Puedo ir contigo, pero tienes que dejarlo ir. Kifen señaló con el dedo a Kiao Beikiao, que sostenía a Budachen a su lado. Tsukauchi Naomasa vaciló y dijo. Está bien, puedo dejarlo ir. Oficial de policía en el montículo, no puede dejar ir a Kiao Beikiao. Es el tercer emperador de Shibuya y debe ser llevado para su investigación. Un joven oficial de policía en el coche de policía gritó de inmediato. No necesitas intervenir en mis asuntos. Dije que lo dejará ir. Naozouchi miró todos los autos de policía y vehículos blindados y dijo. No abras fuego, déjalo ir. En este momento, Kifen también miró a Kiao Beikiao y dijo. Ve, te contactaré cuando mire hacia atrás. Está bien, hermano, ten cuidado. Kiao Beikiao miró profundamente a Kifen y luego dejó rápidamente los autos de policía y los vehículos blindados. De hecho, Kiao Beikiao sabía que con la fuerza de Kifen, estos autos de policía y vehículos blindados eran todos muebles. Kifen realmente no podría detenerlos si quisiera ir. Tal vez no podría detenerlos ni por un segundo. A Naozouchi no le importó que Kiao Beikiao se llamara hermano mayor Kifen, pero miró a Kifen y dijo. Kifen, Kifen, sígueme en el auto. Kifen no habló y siguió a Macouchi directamente al vehículo blindado. Seis policías fuertemente armados apuntaban con sus armas a Kifen. No me gusta que la gente me apunte con un arma. Kifen dijo rotundamente, mirando directamente al montículo. Baja el arma. Su cauch y ordenó directamente a los policías que bajaran el arma. Solo entonces Kifen se sentó en silencio en el vehículo blindado y condujo hacia un lugar desconocido después de que el automóvil arrancó. La llegada de este día no fue inesperada. Kifen sabía que su identidad actual había estado expuesta durante mucho tiempo y fue una decisión muy correcta expulsarlo de la escuela secundaria UA. Si no es expulsado, la secundaria de la UA será la más polémica. Una academia de héroes en realidad cultivó héroes clandestinos. Aunque no es malvado, incluso es elogiado por la gente, pero es difícil evitar que sea un criminal. Hecho. Desde el momento en que entró en contacto con los héroes subterráneos, Kifen supo que lo sabría hoy. Este día en realidad es relativamente tarde, porque ha crecido tanto, a excepción de las personas ocultas que pueden matarlo, incluso en este mundo. Ni siquiera quiero matarlo si es un hombre fuerte en el primer dios. La conciencia de Kifen barrió, observando los cambios en el entorno. En este momento, al final de la calle vacía se encontraba un hombre envuelto en una túnica blanca, que parecía bloquear el paso de la policía. Para la comisaría, apártense del personal irrelevante. El coche de policía en la parte superior hizo sonar la bocina y dijo. El hombre de la túnica blanca se puso el sombrero en la cabeza y todos pudieron ver su rostro con claridad. ¿Shen Kwan? Kifen se sorprendió por un momento. ¿Cómo podría Shen Kwan venir aquí para evitar que la policía lo escoltara? Este es, el emperador no. Uno de Shibuya, Shen Kwan. Exclamó un policía. El nombre de Shen Kwan es más fuerte que Kifen. Después de todo, Kifen acaba de ascender y Shen Kwan existe desde hace muchos años. Ya es una leyenda. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Es para rescatar a Kifen? En este momento, el puño abrió la boca, no puedes atraparlo. Quítate del camino, ¿quieres ser enemigo de la policía del país en su lar? ¿Quieres ser un enemigo del gobierno, quieres ser un criminal buscado? El joven policía gritó en voz alta. En este momento, Kifen se convirtió en aire y flotó directamente frente a Shen Kwan, lo miró y dijo. Mayor, me llevaron voluntariamente. Vendré tarde o temprano este día. Quiero ver cómo me castigan. Kifen, no vale la pena que hagas esto. Te digo que mientras camines con ellos, no podrás volver a salir, Shen Kwan miró a Kifen y dijo lentamente. Eres el mejor que he visto en mi vida. Joven, creo que tienes grandes secretos, por supuesto que yo también tengo secretos, pero no soy nada comparado contigo. Entonces, solo necesitas vivir bien. El mundo está lleno de oscuridad. Siempre hay alguien que hacer, y siempre hay algo que hacer. Si te detienes aquí, la oscuridad se volverá más rampante. Shen Kwan advirtió con palabras serias. Tao. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 353 Prisión Tartarus. ¿Cómo llegó allí? Algunos oficiales de policía entraron en pánico, y Kifen se paró frente a Shen Kwan en un abrir y cerrar de ojos, y los dos incluso conversaron. Zukauchi salió directamente del auto y miró a Kifen no muy lejos sin decir nada. Ahora sabe que si Kifen quiere irse, confiar solo en ellos no funcionará. Solo puede decir que esta vez no está preparado adecuadamente. Mayor, entiendo lo que dijiste, pero si ni siquiera puedo pasar este nivel, ¿cómo puedo hablar de suprimir las fuerzas oscuras? Kifen sonrió y dijo. Confía en mí, saldré. Los ojos claros de Shen Kwan miraron a Kifen durante unos segundos y luego dijo. Está bien, ya que estás decidido, no diré más, cuídate. Voy a Kifen asintió. Shen Kwan una vez le salvó la vida y lo ayudó mucho. Kifen lo recuerda en su corazón. Puede haber una oportunidad de pagarlo en el futuro, pero no ahora. Después de decir esta oración, el puño se elevó directamente en el aire, convirtiéndose en una luz dorada y volando hacia la distancia. Al mismo tiempo, llegó otro automóvil y Kifen, que subió y salió del automóvil, también lo reconoció. Besgenist, Equixute y la orca gánster, estas tres personas salieron del auto y fueron directamente a Kifen. Besgenist miró a Kifen y dijo. Te vi actuar durante el festival deportivo. A decir verdad, no creo que seas un estudiante de secundaria, pero no ha pasado mucho tiempo desde entonces y mi suposición se ha hecho realidad. Es realmente aterrador para la generación más joven. Tus logros son más altos que los míos, pero después de todo eres un crimen y debes ser castigado. La orca de la pandilla miró a Kifen de arriba a abajo, pensando que este niño era inocente, pero conocía la fuerza de Kifen. Ha sido más fuerte que él. Te sientes incómodo, incluso tus tres héroes profesionales han venido a escoltarme. Kifen sonrió. Kifen, este no es un lugar para hablar, espera hasta el destino. Akishute dijo. Kifen no refutó y regresó al vehículo blindado. Los tres también siguieron a Kifen al vehículo blindado para evitar que Kifen escapara a mitad de camino. De hecho, Kifen algunos quieren pelear contra estos tres tipos para ver qué tan capaces son estos tres héroes. En aquel entonces, vio a estas personas como una existencia inalcanzable, pero ahora no tiene el más mínimo sentimiento, solo siente que estas personas no son sus oponentes. Kifen todavía lo contuvo. Si la naturaleza es completamente diferente a la de estas tres personas ahora, se convertirá por completo en el criminal más buscado del mundo. Por supuesto, es imposible pelear un duelo justo ya que estas tres personas están en un ring, y no es realista. Kifen simplemente cerró los ojos y descansó su mente, su conciencia espiritual no se extendió hacia afuera, por lo que esperó para llegar a su destino. No sé cuánto tiempo tomó. Se abrió la puerta del auto, se encendió una luz blanca y alguien afuera gritó. ¿Aquí hay otro preso? Ponle la cabeza. ¿Quién se atreve a follarme? Kifen dijo de inmediato. Lea más arroba mudlmation punto com. Algunas personas te hacen arrogante, los nuevos criminales siempre son tan arrogantes, y lo sabrás cuando entres. Hubo una voz desdeñosa de alguien afuera. En ese momento, Tsuka Uchi Naozao le dijo a la persona que estaba hablando. Esta persona no necesita un casco. ¿Eh? El hombre dijo extrañamente. ¿Por qué este prisionero es tan especial? No pidas demasiado. Tsuka Uchi Naozao no respondió a esta pregunta. Después de que Kifen salió del auto, barrió su conciencia espiritual. Al momento siguiente supo dónde estaba. Tartaro. Este lugar es un lugar donde los presos están especialmente detenidos. Los crímenes son extremadamente atroces, siempre y cuando sean contra el país o criminales de cierto nivel de fuerza serán retenidos aquí. Kifen no esperaba que la policía de la isla lo trajera aquí directamente. ¿Se ha clasificado su fuerza como afo? Como todos están aquí, Kifen no tiene planes de escapar ahora, y puede volar directamente cuando quiera, sin restricciones. Vamos. Tsuka Uchi miró directamente a Kifen y dijo. Kifen siguió a Naozao Tsuzukai y otros tres héroes profesionales a la prisión de Tartarus. Esta prisión está sobre el océano, parece muy estrecha, la mayor parte de la prisión está en el fondo, es decir, dentro del mar. Kifen siguió a Macauchi y tomó el ascensor hasta el décimo piso. Aquí, una capa de defensas estaba apretada, y caminó hasta el final. Había una celda bien renovada. El señor Chifen dejó entrar a Kifen. Kifen dudó un momento y entró. No hay mucho espacio adentro, solo veinte metros cuadrados, nada más que cámaras estenopeicas. Después de que se cerró la puerta, Naoza y en el montículo ordenó a las personas que se registraran. Kifen vio claramente que la tableta registrada decía. La leyenda de la noche, Kifen, cadena perpetua. Oficial de policía, ¿qué quieres decir? Kifen preguntó con una sonrisa. Naozao Tsuka Uchi no entendió el significado de las palabras de Kifen y preguntó. ¿De qué estás hablando? Kifen sonrió y se burló, cadena perpetua, ni siquiera tuviste una sentencia, así que solo me diste cadena perpetua, ¿quieres mantenerme aquí por el resto de mi vida? ¿Por qué eres? Su rostro cambió ligeramente. No permitió que Kifen lo viera cuando se registró, y como supo que la otra parte estaba encerrada en la habitación. ¿No es Kifen solo una doble peculiaridad, sino una triple peculiaridad? Kifen, ya que has entrado en la prisión de tartaros, ni siquiera pienses en volver a salir. Aunque no sé por qué no te resististe, ya que entraste, se puede considerar como una explicación dijo el tirador frontal de papel a Ijishute. Te estoy diciendo una mierda. Kifen dijo enojado. Estoy aquí para aceptar la sentencia. Quiero saber cómo me sentenció públicamente, en lugar de venir aquí y ser sentenciado a cadena perpetua. Es inútil que digas algo ahora. No necesitas ser sentenciado en la corte por tus pecados, así que este es tu destino final. Solo quédate honestamente. Xout se burló. Oh genial. Kifen de repente se rió. ¿Crees que este tipo de lugar puede atraparme? Ja 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 Kifen, si no crees que esto puede atraparte, inténtalo. La orca gánster se rió. Este Kifen es realmente tonto y lindo. Este no es un refugio criminal ordinario. Pero tártaro. Kifen abrió su mano derecha cuando escuchó las palabras, y el palo de Thor se condensó directamente, y balanceó un palo contra el vidrio. Este tipo de lugar lo atrapó. Kifen es extraño. Auge. Pero al momento siguiente, Kifen rebotó directamente contra la pared, y había una capa protectora invisible frente al vidrio que bloqueaba el poder de Kifen. Kifen no cree en el mal. Esta vez comprimió el aire y lo golpeó. El efecto de golpear la capa protectora seguía siendo el mismo. No solo no rompió la capa protectora, sino que también recibiría un ataque de rebote. Ja 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 dije que es inútil. Hay demasiadas personas extraordinarias en este mundo, por lo que la tasa de criminalidad aumentará. Tartarus es el lugar donde están encarceladas las principales potencias. Las defensas aquí ni siquiera son almigas. Además, eres tú. Tal vez hayas llegado al reino legendario, pero ¿qué pasa con eso? No puedes salir. El estómago de la orca gánster duele de la risa, y Kifen realmente cree que es invencible, pensando salir, salir. Kifen trató de transformarse en aire, pero cuando estaba a punto de transformarse en aire, una fuerza invisible lo detuvo repentinamente, lo que significa que la elementalización se puede evitar aquí. Un corazón se hundió de repente, la expresión de Kifen era un poco fea, ¿realmente quieres quedarte en un lugar tan fantasma para toda la vida? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 354. Película protectora irrompible. Naozao Tsukuchi miró a Kifen después de registrar la oración de Kifen. Tartaros tiene 11 pisos. Desde el primer piso, el espacio es el más grande. El espacio se vuelve más pequeño y estrecho a medida que desciendes. Estás detenido. Este piso, y es la última habitación, dedicada al lugar donde están encarceladas las potencias a nivel de Dios. Pero no tienes que estar encarcelado en el último piso. Hay 20 habitaciones en el último piso. Ahora solo hay 7 personas en él. Cada una de estas 7 personas es más fuerte que tú. Se puede decir que a excepción de las 7 personas. Afuera, eres el más fuerte en esta prisión, y es digno de ese nombre que te detengan en la última habitación del décimo piso. Uno o dos criminales en el undécimo nivel tienen más de 100 años. Se estima que no durarán mucho. Pronto serás como ellos, renunciando a la resistencia y todo. La horca de pandillas terminó esta frase. Mirando a Tsukauchi Naomasa y Ekisoute. Vamos. Tsukauchi miró directamente a Kifen y dijo con culpabilidad. Lamento haberte engañado antes, pero no hay manera. Solo puedo secuestrarte con moral, y vendrás conmigo de buena gana. Kifen solo miró directamente al montículo pero no dijo nada. Ahora es demasiado tarde para decir nada. Debe irse de aquí, de lo contrario todo será una nube. Como dijo Shen Kuan, una vez que entras, no puedes volver a salir. Al principio, a Kifen no le importaron las palabras de Shen Kuan. Después de todo, su fuerza reside aquí. Pensó que podía salir sin importar qué, así que quería ver cómo lo juzgaría el Departamento de Policía Nacional de la isla. Como resultado, fue llevado directamente a la prisión de Tartaros, lugar donde se recluía a los delincuentes de peso. Pensó que sería capaz de salir de la trampa. Como resultado, la estructura y las defensas en esta sala eran tan fuertes que se vio sumido en una crisis. Al ver que Kifen no estaba dispuesto a hablar, Tsukauchi Naosi se fue con la horca gánster y Ekisoute. Después de que las tres personas se fueron, el lugar quedó en silencio al instante, solo la luz blanca era extremadamente brillante. Kifen miró a su alrededor a las cámaras estenopeicas circundantes, hay un total de ocho, lo que se puede decir que es una muerte total. Kakuzu se encargó de eso, enfocándose en monitorear. La clave Kifen no puede destruir estas cámaras estenopeicas. Según la impresión de Kifen, la AFO se llevó a cabo en la prisión de Tartaros, pero no sé dónde se lleva a cabo realmente. Puede ser el décimo o el undécimo piso. La vida a veces está llena de drama. Él, un hombre justo autoproclamado, terminó siendo atrapado en la prisión, y también es una prisión para presos severos. ¿Es posible que el escenario humano de una buena persona se derrumbara en este mundo? Él no es una mala persona, Kifen. Los alrededores estaban extremadamente tranquilos. Kifen barrió su sentido espiritual. Pronto vio criminales confinados en la habitación. Estos delincuentes ni siquiera tenían derecho a moverse. Todos estaban fijados a la muerte, como una persona vegetativa. Solo entonces Kifen encontró algo de consuelo, al menos no fue tratado así. En otras palabras, no hay posibilidad de comunicarse con la gente en este lugar fantasma, es demasiado silencioso. Leer más arroba mudlmation.com. El teléfono móvil no tiene señal y la computadora no puede jugar. Incluso si puede jugar Kifen, no tiene pensamientos. Quiere irse pronto de aquí. Night Legend fue enviado al Tartaro, no debo poder salir en esta vida. Dentro de la sede de la Alianza de Hierro, Jin dirijo con calma. Inesperadamente, este Kifen fue tan valiente que en realidad dirigió una potencia misteriosa a la Superliga, e incluso Thanos murió. Es una pena, no pude matarlo personalmente. Jin se negó con la cabeza y dijo con pesar. El jefe Fu se hizo a un lado y no habló. El atractor era de hecho muy fuerte, pero no creía que el atractor pudiera matar a la leyenda de la noche oscura. El hecho de que Kifen fuera arrestado en la prisión de Tartarus se extendió por todo el mundo subterráneo de héroes en un instante, y algunas personas que querían la venganza de Kifen también se desanimaron y lamentaron. Iratenya y sus compañeros de clase tuvieron problemas para conocer a Kifen y no pudieron ingresar a la prisión de Tartarus. Aizawa Shouta les dijo a los estudiantes que Kifen nunca saldría después de ingresar a la prisión de Tartarus. Todo el mundo se siente triste. Los compañeros de clase no esperaban llegar a este punto. Todos creen que Kifen es una buena persona, pero necesita prestar atención a la ley para vivir en el mundo. No importa si eres una buena persona o una mala persona si violas la ley. Se trata por igual. Pingyuan Yuda, Bantian Hinsan, Matsuzaki y Muto están lastimando sus mentes escondiéndose en algún lugar en este momento. Kifen, como su jefe, también es un amigo, por lo que nunca volverán. No es que esté preocupado por el salario de Kifen o algo así. Después de todo, después de tanto tiempo juntos, los individuos tendrán sentimientos. Lo mismo ocurre con Baisuelanki, Nisiyoyuta y otros amigos que se han enamorado. Se puede decir que Kifen tiene un futuro prometedor, pero sucedió que murió a una edad tan temprana. Nadie sabía que Kifen ingresó voluntariamente a la prisión de Tartarus. Kifen también pensó que podría salir. Se fue cuando quiso, pero el resultado fue así. En este momento, Kifen sostuvo la espada de hierro oxidada y enrolló a Yuan Li, y luego la cortó en la película protectora de la habitación. Auge. Se produjo un contraataque violento, Kifen dio un paso atrás y dejó caer las manos algo débilmente. Esta fue la enésima vez que atacó la película protectora por varios medios. Hasta ahora, la película protectora de la habitación temblaba violentamente. Cada vez que Kifen pensaba que podía arrancar la película protectora, la película protectora se curaba automáticamente de nuevo. Con un flujo constante de energía repuesta, Kifen no puede romper esta película protectora sin importar cuánto corte. Este tipo ha estado atacando durante tres días y creo que está a punto de darse por vencido. Un grupo de personas en la sala de vigilancia general de la prisión de Tartarus miró la pantalla de vigilancia de Kifen y se burló. Apostemos, creo que este tipo tendrá que atacar por dos días más antes de rendirse, pagaré mil. Dijo un guardia de la prisión. Creo que tiene que rendirse hoy, y también pagaré mil. Dijo otro guardia de la prisión. A continuación, se unieron más guardias de la prisión, apostando a cuando Kifen abandonaría el ataque. Kifen no sabía que un grupo de guardias de la prisión estaba jugando con él en este momento. Lo que está pensando ahora es que la película protectora es un poco extraña, y es probable que algún tipo de energía la esté proporcionando para repararla. Cualquier cosa y cualquier defensa dejará huellas cuando sea atacada. Después de un largo periodo de tiempo, goteará y se romperá, pero Kifen no puede ver este tipo de agua goteando a través de la piedra. Sintió que incluso si atacaba la película protectora durante un año, el resultado seguiría siendo el mismo. En este momento, Kifen se calmó, guardó la espada de hierro oxidada en su mano, caminó hacia el centro de la habitación y sacó el futón de entrenamiento para comenzar a practicar. ¿Qué está haciendo este tipo, meditando? Dijo el guardia de una manera perpleja. No digas que estos son inútiles, consigue el dinero pronto, pierdes. Otro guardia de la prisión se rió y simplemente comenzó a apostar por la otra parte y perdió. No cuenta ahora, ¿sabes si volverá a atacar? Replicó el guardia. Está bien, entonces espera un momento, si sigue haciendo esto, tienes que pagar. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 355 Reino Supremo. Después de que Kifen absorbió la píldora aquí, se comió otra. El tiempo pasó sin saberlo. Cada vez que alguien venía a entregar comidas, la comida era demasiado mala. Solo un poco de arroz blanco y unas verduras, el perro come mejor que él. Kifen no comió nada aquí. Había mucha comida en su propio almacén, y no comería nada hasta que practicara durante al menos una semana. Los guardias de la prisión que apostaron a que Kifen continuará atacando ya han perdido dinero en este momento, y algunos guardias de la prisión todavía están muy enojados, escupiendo la comida de Kifen y queriendo enfermar a Kifen. Kifen no se come este juego. Ni siquiera se ocupa de los repartidores de comida, y solo se preocupa por su propia práctica. Una semana después, Kifen terminó su comida como de costumbre y estaba a punto de continuar con su práctica, cuando llegó directamente al montículo. He estado aquí por más de una semana, ¿todavía estás acostumbrado? Kifen Zizen sostuvo un cuaderno en la mano y se quedó afuera de la ventana de vidrio mirando a Kifen. Kifen se puso de pie, señaló con el dedo la comida a un lado y dijo, así es como me tratas. Zukauchi miró directamente a la comida a la que se refería Kifen y suspiró con impotencia. Esta es la regla. Solo necesita garantizar sus comidas diarias, pero la calidad no está garantizada. No puedo ayudarte con esto. Ocupado. Kifen de repente sonrió. Ya no importa, ¿qué estás haciendo hoy? Nao Zai Zukauchi miró sorprendido a Kifen. Aunque este tipo es muy fuerte, es muy joven. Los jóvenes rara vez tienen el temperamento de Kifen y es posible que no cooperen con él durante mucho tiempo. Estoy aquí para preguntarte sobre la alianza de villanos. Sé que has peleado con la alianza de villanos muchas veces, así que quiero que me digas dónde está el nido de la alianza de villanos. Zukauchi dijo seriamente. Kifen frunció el ceño. ¿El oficial de policía va a atacar Villa y Nalliance? Siguiendo la trayectoria normal del mundo, Bakugo Katsuki en el bosque comenzó a atacar a la alianza de villanos después de ser capturado por la alianza de villanos, pero después de la intervención de Kifen, la alianza de villanos no capturó a nadie. Entonces se cambió la trayectoria, y también se cambiaron algunas cosas. Kifen le dijo directamente a la ubicación de la guarida de Villa y Nalliance, que Afo luchará contra Olmig tarde o temprano, lo cual es inevitable. Una vez que supo la ubicación, Zukauchi inmediatamente informó dolorosamente a los héroes profesionales que iba a acabar con la alianza de villanos. Kifen continuó practicando después de que se fue directamente al montículo. Los guardias de la prisión en la sala de monitoreo gradualmente dejaron de preocuparse por Kifen, pensando que Kifen podría ser estúpido, sentado allí inmóvil todos los días. Así pasaron otros dos días. En este momento, a nadie le importaba Kifen. Kifen fue ignorado directamente como muchos prisioneros. En un momento determinado, Kifen abrió los ojos de repente, levantó la mano y sacó un tubo de reactivo tipo A y lo bebió directamente. Kifen tardó un segundo en hacer esto, casi un abrir y cerrar de ojos. Luego está el segundo tubo, el tercer tubo, el cuarto tubo, el quinto tubo, el sexto tubo, lea más arroba multnation.com. A nadie le importa Kifen, y a nadie le importan las acciones de Kifen, como si fuera aire. 3 a.m. Kifen abrió los ojos de repente, se puso de pie y apareció una marca de rayo azul en el dorso de su mano derecha. Estiró las manos hacia adelante, abrió las manos y se deslizó hacia un lado. Apareció un largo palo azul y Kifen lo sostuvo firmemente. Después de más de una semana de arduo trabajo, debería haber desviado por completo la atención de esos guardias de la prisión. Fue en ese momento que pudo absorber el reactivo de tipo A y convertirlo en experiencia. El trabajo duro valió la pena, Kifen finalmente levó a Thor al nivel LV-10. No creía que el poder de LV-10 no pudiera romper la llamada película protectora. En estos días, Kifen tiene la corazonada de que si no se va de aquí, la anciana de la puerta oculta de Wasan vendrá. Kifen no cree que la anciana del último período de Hindan no pueda venir aquí. Para Hindanki, este lugar es inútil. El palo de Thor en su mano se ha convertido en el arma mágica definitiva, y la sensación que Kifen tiene en su mano parece haber conquistado un mundo. El poder está aumentando, y Kifen usó más de 100 tubos de reactivo tipo E a cambio de él, y solo una de las peculiaridades se puede actualizar a LV-10. Entonces, es hora de salir. Kifen sostuvo el palo de Thor con una mano, lo colocó alrededor de su cintura y luego lo golpeó hacia adelante. Despierta. Aparecieron capas de onda sobre la película protectora, y Kifen sintió el temblor de la película protectora. ¿Por qué ese tipo de repente comenzó a atacar en medio de la noche? Varios guardias de la prisión se despertaron cuando se sobresaltaron y vieron a Kifen sosteniendo un palo azul en la mano. El fantasma sabe cuáles son sus nervios. Ha atacado durante varios días sin resultados. ¿Crees que la defensa de ataque será más débil en medio de la noche? Un guardia de la prisión se burló. Veamos y veamos cuánto tiempo puede aguantar este tipo. Kifen acaba de mostrar una parte de su fuerza, y la película protectora ya ha producido una sensación de ondulación, que es más fuerte que su anterior ataque violento. Kifen de repente sonrió a la cámara estenopeica y luego dijo, esos tipos que agregan ingredientes a mis comidas, esperan a que me ocupe de las cosas y luego vuelven a ti. Ja 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 ja, ¿de qué está hablando este niño? ¿Estás enojado? Los guardias de la prisión tenían dolor en su risa después de escuchar las palabras de Kifen. Es realmente un problema con mi cerebro que incluso pensé en ello. Si digo este tipo de cosas en medio de la noche, me reiré cuando lo escuche. Kifen retractó su mirada, y el palo del dios del trueno en su mano repentinamente estalló con una deslumbrante luz blanca. La luz blanca se iluminó como el día, y toda la habitación se iluminó sin ver nada en absoluto. ¿Qué pasa? Los guardias de la prisión se rieron por un rato y se quedaron estupefactos, y no pudieron ver nada en la pantalla. No es bueno. El guardia gritó en el momento siguiente. Mira los datos de defensa. Área décimo, 10M, el sistema de defensa está sufriendo daños el sistema de defensa está dañado, 20%, 45%, 68%, imposible, está dañando el sistema de defensa. Los guardias de la prisión se sorprendieron. Kifen ha sido dañado en un 68% y el sistema de defensa será destruido directamente. Date prisa y envía a alguien, debemos detenerlo. Gritó alguien. El sistema de defensa está dañado, 84%, 96%, 100% sin embargo, era demasiado tarde. Kifen sostuvo el palo de Thor y rompió directamente la película protectora frente a él, y se hizo añicos junto con la ventana de vidrio. La persona corrió hacia la entrada del ascensor como un rayo de luz, levantó la mano para abrir el ascensor y bajó. Se apresuró rápidamente. Auge. El techo de la prisión de Tartaros se abrió de repente y Kifen fue como una espada afilada fuera de su vaina, atrayendo una luz blanca brillante del horizonte y desapareciendo en el mar. Kifen tiene el presentimiento de que Olmig, luchará contra Azo hasta la muerte mañana por la noche, y debe llegar. Al mismo tiempo que Kifen escapó, todo el departamento de policía lo sabía. Nadie creía que fuera verdad. La habitación donde estaba retenido Kifen fue suficiente para contener a Kifen de por vida, pero salió de problemas. Nadie sabía que Kifen podría volverse más fuerte en cualquier momento. La película protectora que podría haberlo contenido se volvería vulnerable después de que Kifen elevara su fuerza a un nuevo nivel. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 356 Azo contra Oza. La noche siguiente, prefectura de Kanagawa, distrito de Kano. Hay edificios antiguos por todas partes, y algunos de ellos son edificios abandonados. Parece que nadie se ha ocupado de ellos durante muchos años. En este momento, en medio de estos viejos edificios hay un terreno vacío, en el que un hombre con traje se para en el aire. Lleva una máscara negra, que se ajusta completamente a la cara, sin los espacios entre los ojos, la nariz y la boca, como una máscara completamente densa. Este hombre es el Azo, el líder supremo de la alianza de villanos, la primera potencia de los dioses. Olmigt estaba parado en el lado opuesto de él en este momento. No podía volar. Solo podía pararse en el suelo y observar solemnemente al Azo de pie en el cielo. Además, todos los miembros de Villa y Nayance están detrás de Azo, y detrás de Olmigtai héroes profesionales. Mejor Geanist, Xute, Gangster Killer Wale, Endeavor, Kamui Wolos, MT, Lady, etc. En este momento, casi todas las pantallas de la ciudad están retransmitiendo eventos en el distrito de Kano. Este es un evento superior. En comparación con el escape de Kifen de la prisión de Tartaros, está más preocupado, porque este es un duelo entre héroes profesionales y Villa y Nayance, una batalla fatídica. Midoriya y Zuko e Ida Tenbyabakugo Katsuki y las otras tres personas se escondieron en un rincón para ver la batalla. La policía ya había destruido la sede de Villa y Nayance, pero Azo de repente tomó medidas, como para salvar a su alumno Shigaraki Tomura. Con la imagen actual. Es un poco lento. Hay más de 5 kilómetros desde el bar hasta aquí. Pasaron más de 30 segundos desde que envié a Nomu. Tu fuerza se ha debilitado mucho. Todo podría Azo miró a Olmigt debajo, Spors. En el evento de sacrificio, para tratar con la criatura alienígena, Olmigt es equivalente al poder de sobregiro, y no debe haberse recuperado incluso ahora. Lo eres, ¿cómo es que usas este tipo de máscara que se usa en la fábrica? ¿No es reacio? Dijo Olmigt con una cara seria. Ahora conoce mejor su propia condición física, y parece que hoy solo puede luchar hasta la muerte. No cometeré el mismo error que hace 6 años, I.4.1, te aplastaré, y esta vez debo enviarte a prisión con la alianza de villanos que manipulaste. Olmigt se duplica la pierna repentinamente explotó con fuerza, corriendo hacia el Azo como una bala de cañón con forma humana. Realmente no es fácil hacer tantas cosas. Somos ambos. Azo levantó su mano izquierda y su mano izquierda se hinchó como un globo inflado. La energía roja y negra se estropeó, y de repente estalló un estallido blanco. Con gran vigor, corrió hacia Olmigt. Olmigt no fue tan bueno como lo fue en el pasado. Fue solo un golpe casual de Azo y lo golpeó directamente. Las piedras rotas en el suelo volaron junto con Olmigt, e incluso los viejos edificios cayeron un poco. Exprimir el aire más hueso saltando más fuerza instantánea 4 más fuerza del brazo 3, esta combinación es realmente interesante, además de un pequeño sistema de mejora. Azo dijo temblando. Lea más arroba mudlnation punto com. Todo podría. Midoriya Izuku lloró en voz alta. En este momento, no podía importarle nada y salió corriendo, pero Endeavor lo detuvo. No te preocupes, él no morirá en ese nivel, así que huyamos primero, cuelguemos. Azo giró la cabeza y miró a Shigaraki Tomura, que estaba de pie a un lado. Reúnelos. Debido a que se cambió el factor tiempo, Kurohiri no resultó herido antes de eso. Abrió el portal directamente. Parece que esta vez el maestro de Shigaraki Tomura quiere encargarse solo de toda la situación. Vamos, Shigaraki Tomura, todavía tienes mucho espacio para crecer, no dejes de pensar. Azo miró a lo lejos, Olmigt corría hacia este lado. No quiero huir. Olmigt se apresuró y chocó con Azo con un puñetazo. El aire no pareció hacer un estallido de ruido, lo que demuestra lo fuertes que son los dos. Los dos lucharon juntos, pero era obvio que Olmigt estaba cansado de hacer frente. Ya no es tan fuerte físicamente como lo era en el pasado, mucho peor que el Azo actual. Olmigt, tu vida terminará hoy, y la alianza de villanos regresará al mundo en una postura oscura. Azo golpeó a Olmigt en el aire con un puño, y Olmigt escupió una bocanada de sangre en el aire, obviamente herido. Kurohiri, toma a Shigaraki Tomura y ellos van primero. La voz de Azo sonó, haciendo que Kurohiri reaccionara rápidamente. Maestro, ¿no quiere ir? Shigaraki Tomura dio unos pasos hacia adelante y dijo de mala gana. Tengo que detener a Olmigt. Hoy es la fecha de su muerte. Irse. El tono de Azo aumentó. Profesor. Shigaraki Tomura llamó. No quiero ir. Gran Torino voló rápidamente, tratando de atrapar a Shigaraki Tomura. Azo estiró su mano izquierda hacia Gran Torino, soltando decenas de toques energéticos, los jubilados no intervienen. Maldición. Gran Torino fue impedido directamente por el golpe de Azo. Como dijo Azo, su fuerza actual es mucho peor que cuando era joven. Kurohiri y Magie lanzaron directamente la peculiaridad y trajeron a todos los miembros de Villa Inalliance al portal. Shigaraki Tomura abrió su mano y la agarró en el aire, profesor, su cuerpo. Está bien, ven cuando limpie Olmigs. Tan pronto como la voz de Azo cayó, Kurohiri tomó a todos los miembros de la alianza de villanos y desapareció sin dejar rastro. Azo miró a Olmig claramente y dijo. Solo vine a salvar a Shigaraki Tomura, pero quieres intervenir. Después de todo, siempre te he odiado. Una vez, usaste esos puños para derrotar a mis compañeros uno por uno, y fuiste asesinado por personas. Alabado como un símbolo de paz, el paisaje que vemos desde nuestro sacrificio debe ser muy hermoso, ¿verdad? Detroit, destruye. Olmig corrió hacia adelante y chocó con el Azo con un puñetazo. El suelo circundante instantáneamente levantó rocas y corrientes de aire. La ropa en su brazo derecho se rompió directamente en pedazos por el impacto de Azo, y la boca de Olmig una vez más se desbordó con una boca llena de sangre y retrocedió hacia atrás. Efectivamente, se estaba muriendo. No te dejaré pelear sin preocupaciones. Egoes tiene mucho que proteger. Azo dijo sarcásticamente. Cállate. Siempre estás jugando con otros así, destruyendo, saqueando, aprovechando el vacío y dominando. Aquellos que viven en paz, se ríen de ellos sin razón, simplemente no puedo. Los ojos de Olmig se iluminaron en azul la luz brillante, al momento siguiente levantó la mano y agarró la muñeca de Azo. No es bueno, teletransportarse. Azo levantó la mano e inmediatamente despertó la peculiaridad, pero aún era un paso demasiado tarde. Imperdonable. Olmig golpeó a Azo en la cara y lo estrelló contra el suelo. El suelo tembló, mostrando el poder de este golpe. Pero al momento siguiente, la actividad de Olmig llegó a su límite, y de repente apareció una figura delgada en las pantallas de todo el país, que parecía un flaco. ¿Qué pasa? Dijo el Azo tirado en el suelo. Pareces muy emocional, Olmig. Escuché lo mismo antes, uno, for, ol. El heredero de la generación anterior, Shimura Nana me dijo. Azo parecía estar recordando. Realmente te pareces a ella, Olmig, one, for, la heredera de la generación anterior de Ol. No puedes usar tu boca sucia para decir el nombre del maestro. Olmig golpeó de nuevo. Oh. Azo dijo con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Estás sin fuerzas, Olmig? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 357. Leyenda de la noche oscura, aparece Kifeng. Cállate. Olmig levantó la mano y quiso golpear de nuevo. ¿Eres tú quien debería callarse, Olmig? Las manos extendidas de Azo repentinamente estallaron con energía y lanzaron directamente a Olmig al aire. Afortunadamente, Gran Torino reaccionó rápidamente para atrapar a Olmig, de lo contrario podría suceder. Destruye el helicóptero que está siendo seguido. Esto se puede describir como una escena de pesadilla. El área sagrada quedó medio destruida en un instante. En la actualidad, Olmig está luchando contra el presunto culpable, Villain. Es increíble que solo haya una persona en Villain. Destruir la ciudad y luchar contra el símbolo de la paz todavía tiene la ventaja. El reportero en el helicóptero estaba temblando y diciendo que el villano frente a él era tan terrible que incluso Olmig no sería un oponente. ¿Olmig está abofeteado? Algunos ciudadanos miraron la pantalla y dijeron. Vaya, me golpearon mucho. ¿Qué están haciendo los otros héroes? El villano ha estado muy activo recientemente. Es mejor decir que héroes ha estado cayendo a un lado y perdiendo. Pero, al final, Olmig encontrará una manera de resolverlo, ¿verdad? Hay discusiones en todo el país. Parece que la imagen de los héroes profesionales ha sido cuestionada. Incluso el símbolo de la paz, Olmig, ha sido etiquetado como tal. Entonces, ¿quién más puede vencer a este horrible villano? Olmig te estaba tosiendo con una mano cubriendo su boca, y cuando la retiró, había sangre en la palma de su mano. Estoy un poco preocupado. Shigaraki Tomura diligentemente hizo que la confianza de los héroes del pueblo colapsara un poco. ¿Está realmente bien para mí dar el golpe decisivo? Pero, Olmig, al igual que tú me odias, yo también lo odio. Tú, maté a tu maestro, pero también me quitaste lo que había acumulado, así que espero que puedas morir de la manera más fea y trágica posible. Cuanto más hablaba Afo, más emocionado, más enojado, más levantaba su mano derecha hacia Olmig, y la energía desordenada comenzó a acumularse. ¿Puedes evitarlo? Quiero quitarme las cosas que has estado protegiendo hasta ahora. Olmig de repente descubrió que había otra ciudadana herida luchando detrás de él, y no podía dejarlo pasar. Sin embargo, en este momento ha llegado el ataque de choque de Afo, Olmig solo puede apretar los dientes y dar un paso adelante, usando la última fuerza que le queda en su cuerpo. Después de este golpe, se convertirá por completo en una persona común y corriente, y continuará. No hay poder de uno, para, todos. Es equivalente a decir que todos ellos han sido sobregirados, y las décadas restantes de poder en este cuerpo pueden usarse todas a la vez. Auge. El poder de los dos comenzó a chocar, y la ola aterradora volcó instantáneamente el suelo circundante. Los edificios abandonados densamente poblados a su alrededor ya se habían convertido en ruinas en este momento, al igual que las ruinas del fin del mundo. Olmig voló hacia atrás, su respiración se había vuelto extremadamente débil y su última fuerza estaba agotada. ¿Realmente se acabó? Lea más arroba mudlnation.com. Si no hubiera eventos de festivales deportivos ese año, al menos podría usar su poder nuevamente, pero ahora ya no funciona. Ha consumido todo el poder restante. Uno, para, todo estará aquí. A continuación, solo puede confiar en Midoriya Izuku. Originalmente, todavía tenía una persona que podía tener grandes esperanzas. El estudiante tenía calificaciones excepcionales, y se podría decir que era un genio sin una sola oportunidad. Sin embargo, fue una pena que se desviara y se embarcara en el camino del crimen. Arriba. Arrodillándose en el suelo, Olmig escupió una bocanada de sangre nuevamente, y su cuerpo se convirtió por completo en el estado más débil. Después de hoy, perderá el título de símbolo de paz y se convertirá en una persona común a partir de ese momento. Quizás muera aquí después de hoy. Pero Afo no ha sido sancionado. Si cae solo, entonces, ¿quién más puede derrotar a Afo? Olmig, tu tiempo ha pasado. Presté especial atención a tu cuerpo desde el festival deportivo. En ese momento, descubrí que tu cuerpo ya estaba yendo cuesta abajo. Afo caminó hacia Olmig lentamente, mientras caminaba. Dijo. Admito que la criatura alienígena es muy poderosa. Si no tengo que usar toda mi fuerza en la cara, estaré en defenso, por lo que tu poder comenzó a agotarse en ese momento. Soplo. Olmig te escupió sangre y no pudo ponerse de pie con una mano en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Cómo podría Olmig volverse así, esto es Olmig? ¿Quién es esta persona flaca huesuda, no es Olmig? Se acabó, todo se acabó. Las fuerzas del mal han derrotado a Olmig, ¿qué debemos hacer? Sí, todos los símbolos de la paz han caído. ¿En quién más podemos confiar? El mundo exterior habló de eso uno tras otro, y todos no podían creer esta escena. Olmig fue derrotado, y resultó ser así. Con mejillas delgadas y ojos hundidos, es realmente un héroe superior en mal estado, no sean tímidos, esta es su verdadera forma, este es su verdadero yo, Olmig. Azo abrió las manos y dijo burlonamente. Casi. Es hora de poner fin a su anhelado deseo durante tantos años, y es hora de poner fin. La mano izquierda de Azo comenzó a cobrar fuerza y golpeó a Olmig con un impacto. En ese momento, un incendio se extendió, compensando el impacto del Azo, Endeavor pisó el tablero en ruinas y gritó. ¿Qué te pasa, cómo eres, Olmig? Merece ser un hombre que pueda subir al número dos, incluso mi ataque ha sido compensado. Azo dijo con aprecio, pero no le importó. ¿Qué pasa con tu espalda desolada ahora? ¿No lo entiendes? Tu espalda es un objetivo que muchas personas deben seguir, para no verte en este lío. Endeavor gritó desgarradoramente. Sus ojos estaban llenos de ojos inyectados en sangre. Endeavor Olmig suspiró, y ahora es inútil decir algo. Su energía se ha agotado por completo y ya no es un oponente de Azo en absoluto. Si solo estás aquí para animar, quédate entre la audiencia, los muchachos en el camino. Azo agitó su mano derecha y el aterrador ataque fue dirigido a Endeavor y otros héroes profesionales en un instante. Todos para uno. En este momento, el cielo distante de repente sonó un estallido de gritos, y un azul celeste que atravesó el cielo llegó rápidamente. Incluso la cámara no pudo rastrear esta velocidad, pero hubo un sonido resonando sobre el cielo vacío. ¿Es usted? Azo frunció el ceño sin cejas, cuento nocturno, Kifen. Kifen, como una espada afilada, corrió hacia la Azo, el palo de Thor en su mano hizo rodar un trozo de trueno y lo derribó. Estrellas en ascenso, atrévanse a ser arrogantes frente a mí. Azo transfirió instantáneamente su ataque a Endeavor a Kifen. Al momento siguiente, una fuerza aterradora se abrió paso y chocó con los truenos arrojados por Kifen con el palo de Thor. Auge. Hubo una explosión alrededor, y el aire a su alrededor pareció romperse. Kifen, ¿por qué estás aquí? Olmig levantó la cabeza con dificultad y le preguntó a Kifen Kifen, que flotaba en el cielo con truenos y relámpagos. ¿Este chico no es el del festival deportivo? Kamui Wots vio que Kifen lo reconoció, pero al momento siguiente gritó en estado de shock. Eres la leyenda de la noche oscura que tuvo una batalla conmigo en la orilla del río. ¿Ustedes? Endeavor miró a Kifen con sospecha. Se dice que Kifen fue encarcelado en la prisión de Tartaros hace medio mes. No podrá salir en su vida. ¿Por qué apareció de repente aquí hoy? ¿Equixute y la orca gánster también quedan boquiabiertos? ¿Cómo salió este tipo? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 358. No mucha gente sabía que Kifen escapó de la prisión. En ese momento, sucedió que la comisaría cooperó con los héroes profesionales para rodear y reprimir a la alianza de villanos. Ha continuado hasta el presente, por lo que la fuga de prisión de Kifen aún no ha fermentado. En otras palabras, la gente de la prisión de Tartaros no se atrevió a denunciarlo ahora. Incluso si se informó, solo se conocía en el nivel superior, pero no se extendió a los oídos de otros héroes profesionales. La figura de Kifen apareció instantáneamente en las pantallas de la isla y del país. En este momento, Kifen vestía un cortavientos negro, sin obstrucciones en su rostro, solo su propio rostro. Sosteniendo un palo azul celeste como si fuera una sustancia en su mano, era prestigioso en todas las direcciones. Esto es Dark Knight Héroes, Dark Knight Legend. Va, ¿qué tipo de héroes es él? ¿Todavía estás vivo antes? ¿No sabías que mató a cientos de personas en la ira de Die? ¿No lo entiendes? Dark Knight Legend es su nombre, su verdadero nombre es Kifen, y las personas que mató eran todos atroces malos. En ese caso, ¿puede su fuerza ser tan fuerte que pueda reemplazar a All Mids para derrotar al hombre calvo? Alguien cuestionó. Es difícil decir que Underworld es una estrella en ascenso después de todo, muy por detrás de los viejos héroes profesionales como Endeavor y Best Genist, para que lo sepas. Jaja, hasta donde yo sé, la fuerza de Underworld Legend ya no es más débil que All Mids. Espero que pueda ganar. Golpea a ese hombre calvo. Tan pronto como apareció Kifen, muchas personas lo reconocieron. Aunque las fotos reales de Kifen no han aparecido varias veces, todos han visto el festival deportivo y saben que el campeón del festival deportivo es Kifen, aunque no lo entienden. ¿Por qué un estudiante de escuela se convierte en un héroe clandestino? Obviamente, a todos no les preocupa esto, sino si puede vencer al hombre calvo. Midoriya Izuku y Bakugo también vieron a Kifen parado en el aire, y la esperanza se encendió repentinamente en sus corazones ya algo desesperados. No saben qué tan fuerte es Kifen, pero Kifen puede pararse aquí ahora, lo que significa que incluso la prisión de Tartaros no puede atraparse. Por lo que es fácil de adivinar. Yaoyorozumomo miró emocionado a Kifen en la pantalla, las lágrimas brillaron en sus ojos. Pensó que nunca se verían en toda su vida, pero fue tan sorprendente. Al mismo tiempo, Pingyuan Shiongida, Sakata Hinsan, Matsuzaki y Muto están muy emocionados frente al televisor. Kifen está más feliz de salir del problema. Son Baishue y Lan Ki, Kiaobei Kiao, Shen Kuan y los Siete Sabios de Shibuya Underground Héroes, quienes están preocupados por Kifen en este momento. Kifen también estaba solo frente al televisor, mirando a Kifen flotando en el cielo en la imagen, su ropa Kakuzu no tenía viento. Lea más arroba mudlnation.com. Barbarians, Kurosawa Island, Victory y otras personas que solo pueden estar en la Liga Imperial, están prestando atención a esta batalla en este momento. No solo eso, incluso los miembros principales de las alianzas extranjeras de hierro y acero, como Yindi, el jefe Fu y el introductor, están observando el surgimiento de Kifen. El capitán Marvel, el maestro Gui y Yidoman que escaparon de la Superliga, también están viendo la transmisión en vivo. También están Fengxen, la Liga Imperial de China y la Alianza Decente, todos los cuales están preocupados. Criminales buscados en todo el mundo, criminales, también están viendo esta batalla. Se puede decir que ha atraído la atención mundial. La aparición de la imagen de Kifen ha quedado completamente impresa en los corazones del mundo. Ya sea bueno o malo, la gente recuerda a Kifen. A partir de hoy, ya nadie conoce a Kifen, la leyenda de la noche, Kifen, se levantará en el mundo y ha estado en el escenario que todos admiran. Es una estrella en ascenso, el rostro de Afo se volvió un poco digno. Pudo probar la fuerza de Kifen con ese golpe. Efectivamente, como pensó, este adolescente ha crecido hasta cierto nivel. Tío, ¿recuerdas que te llamé así? Kifen se volvió para mirar a Olmigt en el suelo. Recuerdo, Olmigt asintió y dijo, pero Kifen, ¿tú, por qué entraste en el mal? Kifen sonrió levemente. No entré en el equipo malvado, sigo siendo yo, fui yo quien se unió a la escuela secundaria o a por mi propia fuerza en ese momento. Tal vez mi apariencia ha cambiado algunos factores, pero algunas cosas se ven afectadas por mí, y también debería tomar medidas y terminarlo. Kifen dijo con una mirada aguda. Nada le pasaría a la fiesta deportiva. Puede ser que cambie algunos factores que causaron que la criatura alienígena Lars descendiera a la tierra. Por lo tanto, Olmigt lo evitó desesperadamente. En ese momento, Olmigt ya había comenzado a sobrecargar su poder. Así que ahora Olmigt no puede vencer a Afo. Kifen también le da su crédito. Él cree que esto fue causado por él mismo. Así que puedes perderte cualquier cosa, pero no puedes perderte la batalla de hoy. Esta batalla es muy importante. Él debe ganar. Solo al ganar las fuerzas oscuras sabrá que Kifen existe, no importa en el mundo o en esos rincones oscuros, su brillo brillará en todos los lugares del mundo. Equivale a portar el título de Olmigt y el símbolo de la paz, ascendiendo a la cima. Olmigt quería decir algo más, pero descubrió que a pesar de que no había visto a Kifen por un tiempo, sus ojos todavía estaban extremadamente claros, sin barro y sin manchas. Este sentimiento es como la primera inscripción de Kifen, pero Kifen ahora tiene más calma y coraje, mucho más fuertes que los de sus compañeros. Es decir, ahora puede sentir el cuerpo de Kifen, tan surgiendo como el vasto universo. Para ser honesto, vi a un genio como tú por primera vez en este mundo. Has llegado a este punto en un corto periodo de tiempo. Originalmente quería encontrarte personalmente. Ahora parece que estás fuera de Tar. Prisión de Talos, puedo tomar el control de tu habilidad. Azo se rió, esta vez se rió de verdad. Si hay dos habilidades de Sheon, excepto Azo y Oza en este mundo, entonces la peculiaridad dual de Kifen es la peculiaridad más fuerte cuando se excluyen estas dos habilidades. Sí, es la peculiaridad más fuerte. La peculiaridad de Raiden es la mejor peculiaridad de los elementos. Erkirk es una rara habilidad de asesinato. Matar es invisible. La combinación de estos dos es la peculiaridad más fuerte del mundo. Azo, ¿crees que acudiré a ti si no estoy seguro? Aunque Kifen lo dijo, sabía que incluso si no estaba seguro de poder ganar Azo, tenía que venir. Comparado con su habilidad actual, incluso Endeavor está más allá de su alcance. De lo que Kifen puede estar seguro es de que ahora puede matar fácilmente a Endeavor. Por supuesto, el mismo Endeavor no lo creería. ¿Cómo podría ser asesinado por una estrella en ascenso si era un héroe de primer nivel con oídos de dignidad? No seas arrogante, Olmigt es tu destino final. Azo no puede esperar, levantando la mano, aire comprimido, onda de choque, fuerza de resorte, tracción y liberación directamente a Kifen. Que todos en el mundo vean mi verdadera fuerza hoy. Kifen no tenía miedo del ataque de Azo, se rió audazmente y sus ojos se volvieron más firmes que nunca. ¿Puedes apilar tus ataques, crees que no lo haré? Kifen levantó el palo de Thor y gritó, mil truenos más compresión de aire más corte al vacío más condensación de aire más poder de trueno. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 359. Batalla en la cima. La capacidad de las dos peculiaridades se superpone. No es la primera vez que Kifen hace esto, pero de hecho, realmente puede hacerlo. La persona a la que tiene que enfrentarse debe ser un Azo. La fuerza de este hombre calvo es definitivamente el máximo poder en el primer reino de Dios. Por. Los aterradores ataques de los dos chocaron juntos en un instante, y el Azo fue empujado directamente hacia atrás por una cierta distancia por el impacto, y luego miró a Kifen en estado de shock y dijo. ¿Tu fuerza ha llegado al reino de Dios dual? Kifen también fue empujado hacia atrás a cierta distancia y dijo con orgullo. Sí, y al igual que tú, estoy en la posición del primer reino divino. Imposible. Azo gritó en voz alta. Es absolutamente imposible para ti llegar a este tipo de campo en tan poco tiempo, y no tienes ninguna fuerza, muy sólido. Él nunca creería este hecho. De una persona que acaba de conocer la peculiaridad, no es fácil llegar a él. Requiere mucho tiempo y energía y, a veces, incluso si requiere tiempo y energía, es posible que no produzca buenos resultados. Es el sucesor de All for One. Se puede decir que esta habilidad es un líder natural. Aunque puede saquear las peculiaridades de otras personas y transformarlas en sus propias peculiaridades, también puede superponerse para siempre debido a su fuerza. Lo mismo es cierto para la Oza de Olmigs. El poder transmitido de generación en generación crecerá sin cesar. Cuando la fuerza es más fuerte, incluso supera el reino de Dios dual y alcanza el reino que es simplemente imposible. Mientras esto continúe y se transmita de generación en generación, la habilidad de Oza será la peculiaridad más poderosa del mundo. Como su afo, pero no es fácil llegar a ser tan poderoso. Aunque han robado a otros sus peculiaridades, los logros de los demás no pueden transferirse al propio cuerpo, por lo que sólo pueden continuar fortaleciéndose y ejerciendo sus propias ganancias. Peculiaridad, con el fin de llegar a ese estado. Su cuerpo no es tan bueno como antes, por lo que necesita un sucesor. Este sucesor es Shigaraki Tomura. Antes de que su habilidad azo esté completamente desarrollada, su habilidad debe ser retenida por él mismo, esperando que Shigaraki Tomura crezca, y luego se le puede dar. Pero, ¿cómo es Kiffen? No reaccionó a este aumento a corto plazo. Pensó que no habría problema si lo dejaba pasar por un tiempo, y luego esperó el momento de privar a la doble peculiaridad de la peculiaridad. ¿Qué sucedió? El resultado es que este tipo no sólo ha crecido rápidamente, sino que también ha estado en la misma posición que él. El oponente es sólo un adolescente, e incluso tiene la misma edad que ni siquiera tiene 20 años. Si no hay ningún secreto en esta persona, nadie lo cree, quizás el secreto de este tipo es el secreto más grande del mundo. Lea más arroba mudlmation.com. No te equivocas, tengo la misma fuerza que tú. Kiffen se burló. Además, mi fuerza es incluso más fuerte que la tuya ahora. Kiffen no está hablando de grandes palabras. Cuando Thor llega a LV-10, es equivalente a pararse en la terminal más alta del dominio de nivel de Dios, la primera posición de nivel de Dios. Y también tiene la peculiaridad de nivel LV-9 de manipulación del aire, además de la base de cultivo de nueve capas, que se puede decir que es dos grados más fuerte que la capacidad de AFO. Incluso si esta comparación no es posible, Kiffen tiene muchos más métodos y capacidades para salvar vidas que AFO. Después de que Thor Second Coming llegó a LV-10, ya no estaba en el mismo estado que antes. Kiffen incluso puede generar miles de truenos y relámpagos en todo el cielo con la cooperación de la manipulación del aire, y estos relámpagos pueden incluso destruir una ciudad. En algunos aspectos, es más aterrador que el escenario de Hindán. Este es el poder de la peculiaridad cuando llega al paso final. Es aterrador. Debo saquear tu peculiaridad y cumplir mi anhelado deseo que no he cumplido durante tantos años. AFO finalmente comenzó a mostrar fuerza. Salto óseo fuerza instantánea 4 mejora de la fuerza del brazo 4 proliferación hipertrofia remaches caminar en el aire huesos de lanza o las extremas fuerza de ataque más mantener forma el brazo de AFO es completamente no humano en este momento, y el poder contenido en él puede ser claramente percibido por todas las personas presentes, y la crisis se puede sentir con sólo mirar ese brazo. La onda de choque como la anterior no puede causarte daño real. Con el fin de derrotarte rápidamente y robarte tus habilidades, usaré la combinación de peculiaridades más fuerte y adecuada que pueda usar ahora para golpearte hasta la muerte. AFO dijo emocionada. Kiffen se siente un poco familiarizado con estas palabras. Estas palabras deberían haber sido dichas por AFO a Olmig, pero ahora son al revés. Se ha convertido en el villano más fuerte de AFO. Dado que eres tan digno de mí, sólo puedo usar mi habilidad más poderosa. No tengas miedo de llorar. Kiffen se rió, luego al instante descartó la sonrisa en su rostro. El dios del trueno regresa a la excitación total más excitación total del control del aire más choque de trueno más choque de trueno y relámpago más leying más explosión de truenos más mil pájaros más choque de dragón de trueno más aniquilación de one ley trueno oculto de dios trueno de extinción compresión de aire apretón de vacío de aire evaporación de aire aumento repentino de temperatura corte de vacío agarre de asfixia más vacuum smash wind blade elemental force superposition. Cuando Kiffen agregó la mayoría de las habilidades actuales, no sólo cambió la cara de AFO, sino que también cambió la cara de otros héroes profesionales. Las personas frente al televisor comenzaron a estar confundidas, ¿qué está pasando con estas dos personas, tienen tantas habilidades? Especialmente Kiffen, quien ha agregado alrededor de 20 habilidades hacia arriba y hacia abajo, ¿está tratando de destruir el mundo? Todos están evacuados. Endeavor ya ha reflejado que este tipo de batalla es completamente una pelea de dioses, e incluso los mejores héroes profesionales no pueden involucrarse en absoluto. Gran Torino inmediatamente recogió al herido Olmig, y luego voló hacia la distancia, volando lo más lejos posible, porque nadie sabía el alcance del golpe de estos dos hombres. En un abrir y cerrar de ojos, la gente y los héroes profesionales de los alrededores se retiraron por completo. Sólo podían pararse en la distancia y mirar al lado de Kiffen, sin poder acercarse. Vamos, Kiffen. Midoriya Izuku gritó ansiosamente mientras miraba la pantalla. Señor Kiffen, creo que puede hacerlo, siempre pienso que es una persona diferente, le creo. Iraten ya mostró sus dientes blancos a la pantalla y dijo con firmeza. Shoto Todoroki y Bakugo Katsuki no hablaron, pero sus manos apretadas traicionaron sus pensamientos. Al mismo tiempo, en todo el país insular, los amigos de Kiffen observaron la escena con nerviosismo y la batalla inspirada por este toque estaba a punto de comenzar. Xiao Feng, debemos ganar. Inoueying estaba sentada en la sala de vigilancia llorando. Detrás de ella, hay muchos policías mirando la pantalla con nerviosismo. También esperan que Kiffen pueda ganar. En ese caso, déjame ver quién es más fuerte, estrella en ascenso. Azo repentinamente estalló con un poder sin precedentes, y las capas de energía en ese aterrador brazo grueso comenzaron a converger y finalmente alcanzaron un nivel cero. Haz clic y golpea a Kiffen con un puñetazo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 360 ¿Quién gana? Kiffen levantó el palo de Thor, condensando la fuerza previamente reunida en el palo de Thor en este momento, una especie de orgullo, un aura sin precedentes parece estar sobre él. En este momento, la gente de todo el país, e incluso de todo el mundo, lo está mirando. Kiffen quería ser un héroe en su vida anterior. Ese tipo de ambición elevada es diferente a la de ahora. Ahora es más una especie de responsabilidad, una especie de deber, poner la seguridad y el peligro de todos en un solo cuerpo, y heredar el deseo de Olmigs. En este momento, Kiffen está radiante. El palo de Raiteón estalló con una luz blanca deslumbrante, y se le agregaron todo tipo de poderes, y no hubo forma ni castaño de agua. Las pantallas de todo el país ya estaban blancas como la nieve y no se podía volver a ver nada. Sin embargo, al momento siguiente, esta pieza de blancura desapareció repentinamente y regresó al palo de Thor en la mano de Kiffen. Kiffen levantó el palo de Thor y lo golpeó hacia el azo con un golpe completo. Este golpe no es solo para el Tio O, sino también para todos. Incluidos los lectores. Kiffen se derrumbó repentinamente, y el poder y el brillo infinitos llegaron a un punto en un instante, y se creó un monopolio. La pálida luz de barra de Gulli. Todo el aire circundante fue evacuado bajo este golpe, formando una zona de vacío, y el ataque del azo también venía en un instante. Auge. Hubo una explosión violenta y las ventanas de vidrio del helicóptero se rompieron directamente. Incluso la cámara se hizo añicos. La pantalla que todos miraban se volvió negra de repente, y luego no se vio nada. Algunos héroes profesionales como Allmig solo pueden ver un estallido de energía envuelto en la luz que se propaga, y la luz blanca resplandeciente hace que las personas no puedan abrir los ojos. A pesar de que se escondían a tal distancia, era un poco difícil respirar en este momento, como si alguien golpeara su pecho con un fuerte golpe, lo que dificultaba la respiración. Después de docenas de segundos, Allmig miró a lo lejos con dificultad y preguntó, ¿Cómo está? No sé, Tonori, ¿cómo estás? Gran Torino miró a Allmig con preocupación. Endeavor permaneció inmóvil junto a Allmig, con una mirada increíble en sus ojos. El humo se disitó, la figura de Kifem aún flotaba en el aire, pero su ropa estaba casi rota en este momento, su brazo y algunas otras partes de su cuerpo sufrieron heridas graves y había un rastro de sangre colgando en la comisura de su boca. Mientras Afo yacía en el suelo en este momento, no había ropa en su cuerpo, pero el lugar necesario estaba cubierto por un poco de grava. Había blodline por todo su cuerpo, lo que mostraba que había sido gravemente herido. Soplo. Afo abrió la boca y escupió una gran mancha de sangre negra, tosiendo violentamente. Cambia la cámara y sigue disparando. El reportero en el helicóptero gritó con ansiedad. Actualmente hay una cámara de repuesto que se puede transmitir en vivo nuevamente. Kifem cayó lentamente del aire, aterrizando a dos metros de la Afo, mirándolo sin emoción. ¿Quién está ganando? Lea más arroba mudlmation.com. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la imagen? Maldita sea, ¿qué demonios está pasando aquí? Estoy ansioso por la muerte. En las calles y callejones, no se puede ver nada en la pantalla completamente negra. El golpe que hizo temblar la tierra hace un momento obviamente afectó algo, causando que la cámara no pudiera disparar, o se danó. Unos segundos después, cuando la gente estaba un poco ansiosa, la transmisión en vivo apareció de repente nuevamente, pero la cámara parpadeó y no pudo ver nada claramente. ¿Cómo te va? ¿La cámara está lista? En este momento, la voz de un hombre apareció en la pantalla. Todos escucharon atentamente y descubrieron que era la voz del reportero hace un momento, la que parecía tener un problema con la cámara. No hay problema, puedes continuar con la transmisión en vivo. Dijo otra persona. Entonces rápidamente, rápidamente grábalo. El reportero levantó la mano y tomó la cámara y tomó el video él mismo. Tras las acciones del reportero, la cámara se llevó sobre sus hombros y la imagen apareció de inmediato. En la pantalla, las ruinas vacías han sido golpeadas y hundidas en este momento, y un hombre con ropa rasgada se encuentra en el área hundida, con cabello negro en un extremo sin viento. Es Kifen. Exclamó alguien emocionado. Es realmente él, ganó, Kifen ganó. Midoriya Izuku también tenía lágrimas en los ojos. En esta situación extremadamente crítica, Kifen derrotó al líder de la alianza de villanos, Azo, por sus propios esfuerzos. Esto es como un mito que es increíble. Inoue Sakura incluso dijo con lágrimas. Ganamos, Shiaofen ganó. Oh. Nishiyoyu estaba demasiado emocionado como para dividir su mesa por la mitad con una espada de sandía, lo cual estaba muy feliz. Vimulín inmediatamente atrajo a Kifen, y luego vino un abrazo de Oso, la leyenda de la noche, eres genial. Wuanglan se rió y bebió el vino tinto que tenía en la mano. El golpe emocionado de Kurosawa hizo explotar el refrigerador de su casa y las bebidas de frutas se derramaron por todo el piso. Wangki tocó su gran cabeza calva y sonrió. Se nos separó con el doctor en este momento y fue testigo de la victoria de Kifen juntos. El doctor también se sintió muy aliviado. Aunque el incidente no ocurrió en China, este incidente afecta los corazones de la gente del mundo. En este momento, Wang Yangyun miró a Kifen con un rostro sombrío en el famoso lugar al pie de la montaña Wasan. Aunque quería matar a Kifen, sabía que ahora no es el momento. En este momento, Kifen es el héroe del pueblo. Él si Kifen fuera asesinado en este momento, sería un enemigo del mundo. Y la puerta oculta quedará expuesta, lo cual no está permitido en el mundo de la puerta oculta. De todos modos, según el entendimiento de Wang Yangyun, entre las muchas puertas ocultas en China, su secta Rinjue no es muy fuerte, y ella es mucho más fuerte que su secta Rinjue, por lo que aún no es el momento oportuno. Los aplausos sonaron rápidamente, y Lisa y sus aldeanos en la aldea india estaban viendo el momento del éxito de Kifen, y todos también estaban muy emocionados y felices. Esta noticia es algo agradecido para las buenas personas y los amigos de Kifen, pero sin duda es un rayo inesperado para las fuerzas del mal y las fuerzas oscuras. Jinze miró a Kifen en la pantalla con una cara azul. Realmente siente que la fuerza de Kifen es un poco complicada ahora. Incluso un oponente aterrador como Afo ha sido derrotado. Aunque el Jinze es fuerte, no puede ser arrogante. Dijo que es mucho más fuerte que Afo. Jinze miró al jefe Fu junto a sus ojos y no habló. La cara del jefe Fu no era mejor que la del líder. Estaba profundamente consciente de que la fuerza de Kifen estaba más allá de su control. Si el oponente busca venganza, si su alianza de hierro puede detenerlo. ¿Vivir? No te preocupes, mientras Kifen se atreva a venir, lo tomaré. Dijo el citado con una mirada profunda. Después de esta batalla, el famoso general de Kifen resonó en todo el mundo. Al mismo tiempo, la Superliga, el Salón Oscuro, las fuerzas de IE y algunas fuerzas oscuras en la vista de Kifen, o todos se unen para erradicar a Kifen y nunca sufrirán problemas futuros. De lo contrario, serán eliminados por Kifen uno por uno, y al final no habrá lugar para ellos. Aizawa Shouta reveló una mirada loca en sus ojos y dijo. Este es el estudiante más fuerte que he tomado. No aceptaré ninguna refutación. También lo creo, la escuela secundaria de la UA nunca ha tenido un estudiante tan fuerte. En este momento, incluso el director dijo. Tongxing Millión y los otros dos gigantes están sentados en el sofá y viendo esta escena en este momento, sintiéndose confusos en sus corazones, como si su arduo trabajo a lo largo de los años hubiera sido en vano, un estudiante de primer año en primer grado, o no, ahora. Es el segundo grado. Fue una estrella en ascenso que lo superó tanto en un corto periodo de tiempo. Millión, que originalmente quería pelear con Kifen, abandonó esta idea en este momento. Ahora solo tiene una idea, que es volverse más fuerte. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.